Y para esto, indicar de que tendríamos que realizar un diagrama de espina de pescado o desgrama causa-efecto, de este efecto o problema central que decíamos baja la productividad en la construcción de una obra civil, que es un problema, digamos, genérico, del cual vamos a estar todos involucrados en nuestra vida profesional, y este es en una mención u otra. Todos estamos acá para entrar a una construcción, vale decir, para ejecutar un proyecto de una obra civil. Uno de los principales problemas y más recurrentes es la baja productividad, vale decir, planificar, entregar la obra a una fecha y ver que según tu cronograma o según tu calendario no estás cumpliendo con la meta y vas a tener un retraso. Esto por la baja productividad, vale decir, la inadecuada o el bajo rendimiento a la ejecución de uno o varios ítems. Que sumados nos dan un bajo rendimiento y por tanto un mayor plazo de ejecución necesario o requerido. Algo que es obviamente negativo, es un punto de vista práctico, tanto para el contratante como también para el contratista. Vale decir, tanto para el dueño de la empresa que contrata o para la autoridad, para el gobernador, la alcaldía, etc. Como para la empresa, porque ejecutar una obra en más tiempo obviamente le involucra mayores costos, en este caso fijos, mayores costos de sueldos, salarios de los trabajadores, mayores costos en cuanto a garantías, etc. O sea, todo esto es un problema bastante serio. Entonces, para atacar este problema, hay que saber las causas, ¿no? Para poder dar una solución. En este caso, entonces, voy a llamar. Este es un trabajo grupal, ¿se acuerdan? Entonces, por favor, el primer grupo que quiera o que plante explicar esto, puede compartir pantalla. Yo voy a dejar de compartir pantalla, por favor. El primer grupo que lo pueda hacer, puede compartir pantalla. Mi grupo ingeniero. Adelante, por favor. Puede compartir. No, 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 no. ¿Me escuchan el ingeniero? Sí, perfecto. Pero todavía no se ve la pantalla. Sí, sí. Ahí está el ingeniero. Justamente, el grupo es las siguientes personas. Y el diagrama que hicimos es el siguiente. Justamente, el cabo cinco. Vamos a decir, los cinco ramas principales, con las cuales podríamos definir justamente la baja producción, la productividad de una construcción de una familia. Y justo lo más, pues, en el final, lo más, lo que no se podría controlar en sí, que es justamente las producciones adversas. Y ahí hicimos una espina que son los limas adecinos. O sea, es una baja productividad puede haber, por ejemplo, si hacemos una obra en lo que es la zona de Viñamontes, o lo que es la zona de frontera con Chile, por ejemplo, que son temperaturas muy bajas, y al contrario, en Viñamontes, son temperaturas adecinas, donde es muy difícil que el obrero trabaje en condiciones malas. Luego, otro sería la alimentación deficiente. Esto más que todo es referido a justamente en estas zonas, que son muy alejadas, no hay la alimentación necesaria para mantener a nuestros obreros bajo un ritmo muy bueno, sino que con una baja alimentación los obreros también sienten ese efecto. También los fenómenos naturales, o sea, es decir, que puede ocurrir una avión, puede ocurrir una lluvia, una tormenta extraordinaria, y todo aquello. Y los eventos son frutos más que todos como se refería aquí a casos que en nuestra vida, en nuestra humanidad lo que iban a ocurrir por la nutrición que puede ocurrir una pandemia. Y eso, justamente en esta parte de condiciones adversas, las cuales es muy difícil de controlar para nosotros. Y ya, a ver, vamos a ir por partes. Está muy bien. De entrada, la gráfica que has entregado, o que han trabajado con sus compañeros, me parece excelente. Una de las mejores que he visto. Y felicitarles, porque les ha costado hacer, ¿no? Ahora, en el tema de condiciones adversas, me parece, sí, el nombre está correcto. Engloba muchas cosas, muchos aspectos, que, claro, uno puede entender de que depende mucho de la zona donde vas a construir, ¿verdad? Ya. En cuanto al clima, sí, realmente es una realidad. No es igual construir, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, o construir, por ejemplo, acá en la ciudad, o construir en Punata. De hecho, que en el trópico, por la excesiva calor que existe, los trabajadores no pueden estar trabajando a pool al 100%, ¿no? Tienen que tomar un descanso, tienen que estar en la sombra, en un momento. De hecho, hay horas en el día, por ejemplo, en Chimoré, donde hace tanta calor, y no hay mucho paso de aire, que es inaguantable, y hay que estar descansando un momento, y se pierde tiempo, ¿no? En parar la máquina, en bajar de la máquina, en estar ahí descansando, y volver a prender la máquina, se come tiempo. Eso sí está muy claro. Y en el tema del frío, lo propio, ¿no? Es algo también coherente, me parece muy bien. Ahora, pero alguien te podría decir, por ejemplo, lo siguiente. Si yo me adjudico una obra, digamos, justamente ahí en materia con Chile, digamos, ¿no? Sabemos, tanto la empresa contratante, ya sea una gobernación, el ABC, como el contratista, que las condiciones son esas. Entonces, tienes que prever, a un principio, que la ejecución de tu proyecto, va a ser de más tiempo. O sea, ya tienes que prever el rendimiento, y por ejemplo, si yo un ítem, o ejecuto, imagínate, normalmente, puedo hacer una excavación, digamos que de unos, 300 metros cúbicos por, por, en este caso, por día, imagínate, con un equipo. pues yo tendré que prever que voy a hacer menos, ¿no? Menos, el rendimiento, a veces, vamos mucho más bajo. Pero eso, ya deberías preverlo, porque se supone, si tienes experiencia, y alguna vez ya has construido, y en zonas como estas, sabes que el rendimiento no es el mismo. Entonces, la gente podría decir, más que condición adversa, es una falta de previsión de, de la empresa, o del, de que va a implementar el proyecto, porque ya conoces, ¿no? O sea, no es algo desconocido que tú tienes que ir a un lugar donde es realmente complicado trabajar. O sea, es algo que ya se puede prever, ¿no? Cada gente podría, un poco, cuestionar ese punto. El siguiente, de la alimentación deficiente, también, pues, o sea, si bien, uno puede prever, en este caso, llevar insumos, llevar, en este caso, una cocinera, y ambientes, para poder hacer todo esto, hay etapas, o, o, en el tiempo, en el cual puede haber bloqueos, puede haber, un problema de desabastecimiento, de materiales, pero si tú eres una empresa seria, tienes que llevar, no más, tienes camiones, tienes camionetas, puedes llevar, puedes hacer tus manos, llevar, por lo menos, el tema de, de, de las verduras, y el, el alimento, para que se pueda cocinar. También, sería una observación, porque te pueden decir, que es falta de previsión de la empresa, porque ellos no van a su, a su libre albedrío, no es como un estudiante que va a la universidad, de que, que tiene que buscarse la vida, ¿no? Allá, ahí hay una empresa que tiene que encargarse, ¿no? Y, claro, como tú dices, un trabajador mal alimentado, no rinde, se enoja, aparte, no trabaja bien, si hay que darle una buena comida, y usualmente, inclusive en obras un poco alejadas, el campamento, su puesto, un poquito lejos, se lleva, va al camionete, lleva el almuerzo, en unas, loncheras, lleva hasta el pie de obra, donde ahí hacen una pausa, bajo las máquinas, tiene que comer un cachito, una hora, una hora, usualmente, 40 minutos, e incluso se les lleva coquita, para que puedan también estar ahí, un poco, y también refresco, entonces, también es un poquito, algo que te pueden observar, en función de las condiciones, que la empresa puede dar, ¿no? No esperar que, que les falte. Un tercer escenario, de fenómenos naturales, totalmente de acuerdo, es algo imprevisible, digamos, que normalmente, una zona, por ejemplo, como el trópico de Cochabamba, es normal que llueva, ¿verdad? Normal, pero hay, hay días, o hay periodos en el tiempo, en que llueve más, y yo he trabajado, por ejemplo, en el trópico, y imagínense, mayo, junio, julio, lluvias copiosas, que nos dejaban trabajar, y más que la lluvia copiosa, es que satura el terreno, y hace imposible, continuar un trabajo, por ejemplo, una plataforma, un terapénto, no lo puedes, seguir construyendo, con mucha presencia de agua, tiene que, este escanterado, tiene que evaporarse, tiene que orear, para que las condiciones, de compactación, puedan, estar óptimas, como ustedes conocen, humedecer un terreno, un suelo, es muy bueno, para compactar, pero llega un punto, donde ya pasa, el punto óptimo, se sobresatura, y ya no sirve, ya no hay como compactar, es como una arcilla, es como un barro, que no se puede compactar, entonces, son cosas, que no se pueden prever, también he tenido, la experiencia, por ejemplo, en la zona de, Misicuni, por Misicuni, usualmente, en época de invierno, vale decir, desde, mayo, hasta, julio, es la época, que hace nevadas, por ejemplo, alguna vez, hemos tenido nevadas, en septiembre, septiembre, octubre, pueden creer, entonces, eso hay cual impedido, ejecución de algún proyecto, entonces, realmente, son temas, que afectan, a lo que sería, la productividad, en una obra civil, eventos fortuitos, también estoy muy de acuerdo, entonces, si hace el COVID, claro, es algo que no, no estaba previsto, nadie podía prever, una pandemia, que ha afectado a todo el mundo, no solamente a los constructores, es algo, muy, muy claro, otra vez, fortuitos, podrías hacer también una marja, bloqueos, condiciones, como las que hubo, con el cambio de gobierno, se acuerdan, yo estaba construyendo, un puente, justamente, por la zona de, Sipisipe, y en aquel entonces, me acuerdo que ya, para poder llegar a la obra, había que tomar desvíos, porque, la gente bloqueaba con llantas, y las prendía fuego, el puente, por ejemplo, que va a capir, no trataba totalmente bloqueado, los desvíos eran malos, no había, acceso para llevar camiones grandes, para con material, todo un problema, ¿no? Entonces, sí, realmente, esos eventos no están previstos, pero usualmente, son compensables, tanto lo que es, fenómeno natural, como cada caso fortuito, son compensables, vale decir, que el, el contratante, te reconoce esos días, vuelvos, justificar con documentos, y te justifica, y te pueden relatar esos días, ¿no? Ya del otro, por ejemplo, que tú aquí planteas, el tema del clima, o la alimentación, es un tema ya de responsabilidad, de la empresa, Pero, yo considero que lo que han, pues ustedes, lo que han pensado, es muy coherente, tiene mucha lógica, ¿no? Y se podría hacer un estudio, por ejemplo, de la, de la influencia, de fenómenos naturales, por ejemplo, en la, en la baja productividad, en la construcción, de carreteras, por ejemplo, podría ser un tema, de investigación, o, otro tema de investigación, podría ser el efecto, de la pandemia, COVID-19, en la productividad, en la construcción, digamos, de edificios, claro, porque, a un principio, nos han instruido, cuando hemos iniciado actividades, de que, por ejemplo, ya ven barbijos, la separación, cada tanta distancia, y eso, quiere decir, o no, ha bajado la productividad, porque el trabajo, que se va acostumbrado, un trabajador a hacer, con un tipo de, digamos, benéutica, contacto con los trabajadores, se ha, un poco, ido ralentizando, debido a, justamente, este, este fenómeno, de querer, tener, tener bioseguridad, y si, ha perjudicado, ¿no? Sería interesante ver, tal vez, de manera histórica, en qué, en qué, en qué ha afectado, a la productividad. En el tema de alimentación, y clima, también se podría hacer una investigación, ¿no? De hecho, es más, el tema del clima, por ejemplo, es muy estudiado, en el tema del hormigón. Hormigón, en el tiempo frío, en el tiempo caluroso, es toda una, una ciencia, y hay literatura muy específica, que se recomienda, en términos de material, por ejemplo, que se tiene que hacer, o en términos también de, por ejemplo, el agua, en el tema de calor, o se pone hielo, ¿no? Cuando se ejecuta el hormigón, en gran escala, por ejemplo, en pavimento rígido, se tiene que colocar hielo, o aditivos, que le puedan, en este caso, producir, o en este caso, dotar al hormigón, de condiciones, para poder ser ejecutado, ¿no? Es muy interesante, y todos, se puede ir investigando, cada una de estas ramas, que es planteado, se puede investigar, ¿no? Fantástico, puedes ir al siguiente, por favor. a la ubicación del proyecto, a ver, Justamente, las casas de recursos, servicios básicos, que han tenido, justo los de la alimentación, de su cien, pero esto, más que todos, servicios básicos, de su cien, 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 o algo, donde pueda ser, sus necesidades, una persona, una persona, ¿no? Al bajo, abastecimiento de materiales, de su cien, por ejemplo, es muy, pero muy, lógico, ir, y pensar, en un proyecto, de asfalto, surgido, en una zona, del pénico, como justamente, de la, disertación, que dio, hace, una semana, en general, sobre los métodos, de aumento, de su cien, de su suelo, para esos casos, justamente, también, no hay que darse, maneras, y modo, de comunizarlo, pero también, no hay que darse, una baja productividad, porque, justamente, para la población, en general, no ven esos casos, de que, o sea, para la población mortal, entre comillas, no ven esos casos, de que, uno de los que se sienta, está muy distinto, a otro, y quieren los mismos, tipos de trabajo, y todo aquello, más que todo, a nivel, de organizaciones sociales, en lugar, por ejemplo, de que, justamente, esta zona, que está en el V, y todo aquello, la gente, las organizaciones sociales, bien, como ven, en el occidente, en la noche, en la radio, y todo aquello, justamente, se desestajado, entre comillas, más bajo la productividad, ahora también, la habitación lejana, y un día, de transporte, es casi eficientes, a eso, me ha tocado, el ingeniero, de que, por ejemplo, a la parte de la topografía, justamente, había un registro, entrando, y no había carretera, justamente, era para abrir, una nueva, en el Pueblito, y, la cosa era, que tenía, que el topografía, tenía que caminar, seis, siete kilómetros, para llegar al Pueblito, y, y ver, por qué zonas, podría ser, obviamente, y, como se le dice, de la gente, justamente, si, quisiéramos ser, una obra, de una importante, en esas zonas, necesitamos, crear, nosotros, otra vez, unas, unas, vías de acceso, que sean, eficientes, ¿no?, para que puedan, ingresar en material, para que puedan, entrar y salir, los obreros, en algunos casos, o aquello, ahora, depende de las opciones del proyecto, el mantenimiento de la maquinaria, porque, en caso de que nuestra maquinaria, falle, al no tener mecánicos, muy cercanos, obviamente, no vas a llevar, para que llevar, un mecánico, especializado, en una sola maquinaria, si es que se llena, la maquinaria, a la sola, muy delicada, justamente, eso, también, vas a tener, más productividad, porque, ¿qué pasa si, el mecánico, que te ha llevado, justamente, no sabe, ayudar a un modelo, de cargador frontal, que te asignaron, en la obra, ¿no? Y también, esto, de los centros, muy fijados, en caso de que, un hombre, sufre, o algún accidente, o alguna enfermedad, no va a tener, una costa sanitaria, muy cercana, a la cual, va a poder, va a poder, ser atendido, justamente, eso, va a reflejar, también, una baja productividad, a lo que, es, 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 déjame opinar, un poquito, concretamente, estoy de acuerdo, con el, la rama, que han sacado ustedes, sin embargo, algunas cosas, no están muy bien, por ejemplo, la, el tema, del mantenimiento, de la maquinaria, no depende mucho, de la ubicación, tú has, tú has planteado, de que, si está muy lejos, la zona del proyecto, en la zona, en el lugar, conseguir un mecánico, que conozca, de separación de un equipo, X, es difícil, hay que buscar otro, tal vez, desde Cochabamba, en realidad, depende del proyecto, y la maquinaria, no solamente, es el mantenimiento, yo creo que, la maquinaria, podría ser una rama, principal, o indicar, en otra rama, el tema logístico, ¿por qué? se construye, más lento, porque la maquinaria, es muy antigua, muy vieja, o la maquinaria, es inadecuada, para la ejecución, del ítem, si te digo, hacer una excavación, para un camino, uno, ¿qué pensaría? ¿qué equipo? Digamos que hay que hacer, una excavación, para una apertura de camino, ¿qué equipo, tú pensarías, en usar? ¿qué maquinaria? primero, la clásica, el cargador, luego, no puedo muy bien, no pues, cargador no es para, para excavar, para, para algo puede servir, el tractor, ¿no ves? el tractor, ya, pero, ¿cuál tractor? ¿qué modelo? o sea, ¿qué tipo de tractor? ¿con qué capacidad? depende de las condiciones del camino, si es un camino, bastante, con material más, 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 digamos, duro, semirrocoso, si tienes una plataforma ancha, si tienes un talud muy, muy empinado, yo, en mi experiencia laboral, igual, como ustedes, he pasado por estas aulas, y yo lo que sabía, era pues, el tractor, ¿verdad? el clásico D7, ¿no? En realidad, me he dado cuenta, que ese equipo, no es tan bueno, como una excavadora, ¿no? y he visto muchas obras, gracias a Dios, de apertura del camino, y me he dado cuenta, que el equipo óptimo, para poder hacer excavaciones, es la excavadora, tipo Caterpillar 320, que es el equipo más versátil, y el mejor equipo, para hacer excavaciones, entonces, todo está en dependencia, de lo que también, dimensiona, pues, el, el constructor, si él tiene un tractorcito, un D6, imagínate, es dueño de él, y no quiere gastar mucha plata, pues puede, pues, usarlo, y al fin y al cabo, solamente es diésel, ¿no? y valgo de repuestos, llevará la obra, pero no va a avanzar mucho, ¿no? Entonces, tiene que dimensionarse técnicamente, si la excavación, ponte, son 20 mil metros cúbicos, o son 100 mil metros cúbicos, con cortes, con panquinas, etcétera, tendrá que pensarse, por un equipo de mayor productividad, o un pool de equipos, que haga un trabajo eficiente, ¿verdad? Entonces, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que este tipo de proyectos grandes, de excavación, que hay que llevar una suerte de tres o cuatro equipos, y combinarlos, entre lo que serían excavadoras, tractores, para, en este caso, empujar el material ya excavado, inclusive, y cargador frontal, aunque el cargador frontal, algunas obras no utilizan, porque algunas obras, directamente, empujan el material hacia lo que sería el talud, no requiere mucho el cargador, en esos casos, no llevan a una volqueta, entonces, hay varias, hay varias, varias aristas, en el tema de la maquinaria, una maquinaria vieja, sí, ¿ahora que se recorra, en esta parte de la maquinaria, era, aparte de los mecánicos, los repuestos? Claro, repuestos, por ejemplo, otro punto importante, en el tema de repuestos, ustedes, como, ya son casi ingenieros, tienen que entender, que no es lo mismo, un equipo antiguo, de una marca, que otro equipo, es como los autos, yo tengo, por ejemplo, Toyota, tengo un Toyota, RAV4, para mi vehículo, encuentro una suerte, de una serie de repuestos, no tengo un problema mecánico, tengo que, cambiar un repuesto, o un arranque, tuve que cambiar, hace poco tiempo, un arranque, inmediatamente, puede conseguir, ¿no? Si tengo un auto, europeo, digamos, una marca especial, imagínense, un Audi, difícilmente, voy a encontrar, aparte que, está perdido, y es mucho más costoso, lo mismo ocurre, en el tema, de las maquinarias, ¿no? He trabajado, en el servicio de caminos, y tenemos maquinarias, de diversas marcas, por ejemplo, una marca, llamada, si mal no me acuerdo, una marca italiana, la Fiatalis, ese tipo de marcas, ese modelo de equipo, es un modelo muy clásico, muy, históricamente, muy bueno, pero a la hora de conseguir repuestos, no había, y una máquina estaba parada, dos años, porque necesitábamos repuestos, que no había en el mercado, eran a pedido, y tal vez, los que importan repuestos, no querían traer, o se equivocaban al traer, incluso una vez, en la convocatoria, se adjudicó una empresa, y que no pudo traer, ¿por qué no pudo traer? porque a la hora de ir a comprar, o importar del extranjero, el oferto de Italia, y trajo de Brasil, era el mismo repuesto, de la misma empresa, diríamos, pero, en los formularios de contratación, te piden la procedencia, entonces, él puso Italia, y se equivocó, y chao, aunque no crean, así es, y el tema, de la empresa real, es lo mismo, uno busca un repuesto, y no lo encuentra, tiene que hacer pedido, o esperar tiempo, entonces, el tema de repuestos, ya sea llantas, repuestos para el equipo, baterías, en este caso, es una serie de, genera una serie de problemas, y atrasos, entonces, el tema de la maquinaria, sería bueno tomar como una parte, una rama principal, podría ser, en términos de logística, y maquinaria, y condiciones de trabajo, tal vez, que uno puede ir sacando una rama, no tanto por la ubicación, una empresa seria, seria, si tiene equipo pesado, no es que lleve un mecánico, el que lo contrata, tiene una maestranza, es más, si la obra es grande, debe ser una maestranza, en la obra, o sea, que no tendrá mucho problema, de tener ahí, pues repuestos, mecánicos, etcétera, es más, la maquinaria, tiene que hacerse un mantenimiento, de manera semanal, solamente los 10 domingos, tiene un mantenimiento, los trabajadores, desde los operadores, los choferes, y el mecánico, engrasan el equipo, revisan las condiciones, de la batería, etcétera, porque no puede parar, en la semana, ¿verdad? Hay 10 en que se arruina, hay 10 en que se para la maquinaria, entonces, efectivamente, tiene que estar ahí, pendiente, lo que es el mecánico, usualmente, los operadores, ya conocen, saben, también hacen demargo, de mantenimiento, pero tiene que ver, un mecánico, que tiene que estar, permanentemente, en la obra, entonces, si la obra, si el proyecto, es de construcción, con maquinaria, pesada, tiene que haber, y no es esperar, de que traer de Cochabamba, o traer de un lugar lejano, o sea, que eso no iría, desde mi punto de vista, en cuanto a, por ejemplo, recursos, servicios básicos, tú hablabas de, por ejemplo, tener agua potable, tener ahí un baño, en realidad, esto, te digo, no es tan así, o sea, realmente, es un poco complicado, para la gente, que tal vez, está acostumbrada, digamos, algo más, como la ciudad, ¿no? En el campo, se pueden letrinas, ¿no? Letrinas, se las ejecuta, y la tiene que usar, tanto el ingeniero, como los trabajadores, y así nomás es, ¿no? Es un tema, un poco insalubre, porque no es muy bonito, estar ahí, pero les digo, que es la costumbre, inclusive, en una obra civil, que me ha atacado, ir ahí, de inspección, de sorpresa, me he dado cuenta, que directamente, las empresas, hacen como una excavación, así rústica, y ahí van los trabajadores, van de madrugada, y ya está, o sea, no es tan bueno, pero, como les digo, ya es la costumbre, obviamente, no debería ser así, y debería mejorar las condiciones, pero pasa. En el tema de agua, por ejemplo, si es que no hay, se consigue con cisterna, las obras civiles, por lo general, tienen hormigón, ¿no? La mayoría. Entonces, lo que se hace, es una excavación importante, se coloca una lona, y vienen las cisternas, y esa agua, que es potable, sirve tanto, para lo que es, la ejecución del proyecto, como también, para lo que es, sacar agua para los servicios, obviamente, ante el peligro, que pueda haber contaminación, se puede hacer otra excavación especial, para lo que serían, nuestros servicios básicos, o colocar, en este caso, tus hiles, y es suficiente, no es tan complicado, a no ser que no tengamos agua cerca, ¿no? Y tengamos que transportar de lejos, podría ser también otra opción, pero, siempre hay maneras de traerse con cisterna, tampoco es tan complicado, la ubicación lejana, y vías deficientes, eso sí es, algo, muy puntual, y muy correcto, no es igual, construir una obra, en un lugar, donde no tengas acceso, o que el camino, sea muy accidentado, que tenga mucha pendiente, o que sea muy angosto, que construir en un lugar, digamos, más fácil de llegar, o que sea lejos, pero que tenga mejor acceso, ejemplo, una casetera, un camino, había que hacer una apertura de camino, en un tramo específico, ya, les voy a comentar, eso era camino, un camino que se estaba haciendo, entre Tarata y Capinota, ya había un camino antiguo, que se hizo con un tipo senda, era interesante, ¿por qué? porque del lado de Capinota, hacia Tarata, hacia, sí, Tarata, Capinota, desde Capinota, Tarata, el camino, llegaba hasta un lugar, era un camino más bueno, pero llegaba hasta un lugar, y del lado de Tarata, hacia Capinota, el camino era pésimo, al extremo de que una vagoneta, casi último modelo, no podía avanzar, se plantaba, porque era mucha pendiente, y era muy angosto, tenía que descansar, fui al motor, y seguir avanzando, pero ya la parte del medio, la parte central, era una parte más o menos, ya más, mejor ejecutada, y estaba nomás con condiciones, y justamente esa parte, es la que teníamos que hacer, mejoramiento, había que ensanchar, y cambiar las condiciones, de pendiente, y hacer variantes, entonces, al cotizar la excavación, uno conoce, en un principio, tú le pones la excavación, como tú conoces, el rendimiento, de una obra, más o menos, para aquella época, la excavación con maquinaria, unos 25 o 30 bolivianos, el metro cúbico, es un precio, y el tema fue el siguiente, como era un volumen importante, era más de, 80 mil metros cúbicos, la empresa decidió, meter una maquinaria, de mucha más capacidad, y por ejemplo, metió una excavadora, 330, que es una excavadora, mucho más potente, con más rendimiento, y el problema, era el acceso, porque entró por tarata, y como no podía, el camión, el lobo voy a pasar, muy fácilmente, tiene que ser paradas, tiene que ir parando, poco a poco, y la maquinaria, tiene que bajar, del lobo voy, y tiene que excavar, tramos que no tienen, tiene que ser pagados, y tramos que estaban, tenemos fuera del contrato, tiene que ser un ensanche, de las curvas, para que el camión, pueda pasar, o sea, que el equipo, llegue a la obra, ha sido un tema, de semanas, más de lo previsto, y obviamente, eso le ha bajado, la productividad, porque tenía que iniciar, la excavación, ponte el día lunes, y iniciado, de lunes a dos semanas, digamos, entonces, si efectivamente, una vida eficiente, no solamente, te baja la productividad, inclusive, te puede cambiar, los métodos constructivos, o el presupuesto, me ha tocado ver, también una obra, sanitaria, en este caso, que era, una, suerte de una, obra de toma, grande, y con unos canales, de distribución, y tuberías, y en la zona, donde está ubicada, esta obra, era en Pojo, entonces, el lugar, era bastante, bastante, tenía bastante agua, muy interesante, el sector, pero el acceso, era muy, muy rústico, no muy accidentado, entonces, para poder llevar ahí, por ejemplo, agregados, llevar materiales, fierro, y lo que se quería, había que hacer, una suerte, de trabajo adicional, y no estaba en el contrato, o sea, que el camino, era tan malo, que una volqueta, no podía entrar, ni un camino chiquito, sabía que, todo un trabajo, de mejoramiento, de camino, que no estaba en el contrato, obviamente, la entidad, creo que era la gobernación, en este caso, elicitó nomás, pues el tema, de la parte, de la obra de toma, y el camino, ni siquiera, se fijó, y eso es una zona, de las entidades públicas, solo se fijan, en los ítems, pero no se fijan, en las condiciones, entonces, en este caso, la empresa, se adjudicó, tiene contrato, ha iniciado la obra, no podía ejecutar, por el tema del acceso, y eran kilómetros, les cuento, de mejoramiento, que había que hacer, trató de hacer, una suerte de mejoramiento, y se atrasó, y lo dejó la obra, y abandonó el contrato, ¿por qué? porque no podía seguir construyendo, porque no era viable, para la empresa, invertir tanta plata, en un camino, y que no estaba en el contrato, para poder ejecutar la obra, ¿no? Entonces, realmente, es algo crítico, ¿no? En otra oportunidad, me tocó ver un proyecto, en el cual, eh, tenía que ejecutar un puente, y para ejecutar un puente, con vigas, eh, preesforzadas, esas vigas, eran vigas de casi 40 metros, entonces, eh, para hacer una construcción, de ese tipo, en un río, el método más usual, utilizado, es ejecutar las vigas, al lado del puente, y luego lanzarlas, a través de un sistema de grúas, solamente, son dos grúas grandes, que sujetan, a la viga de 40 metros, que es muy pesada, de ambos extremos, y la van levantando, y la van colocando, los apoyos, ya sean estribos, y las pilas, en verdad, eso es algo lógico, ¿no? Usualmente, las, 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 las grúas, que hacen ese servicio, para senejantes vigas, son grúas de 100 nalazos o más, las grúas muy grandes, que tienen, realmente, condiciones bien especiales, y para que ellas puedan llegar, a esa obra, requieren, un camino, pues, de acceso, bastante, bien hecho, lo que pasa, es que en ese sector, el camino igual, de acceso, era muy malo, muy chiquito, accidentado, y no podían entrar, o sea, así nomás, había que hacer, un mejoramiento de camino, obviamente, la empresa, no estaba dispuesta, a pagar, un mejoramiento de camino, y es más, yo les digo a ustedes, una empresa, que hace puente, no se especializa, en caminos, usualmente, es puentera, o sea, no tiene ni siquiera, maquinaria, para hacer, pues, excavación, menos, en este caso, aperturas de caminos, una empresa, que hace obras hidráulicas, también, se especializan, usualmente, en una cosa, y no hacen otra, entonces, peor todavía, entonces, que le digas, hacerme este mejoramiento de camino, no, pues, ni entras de delante, no, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Se ha ideado un método constructivo, no, que también se usa usualmente en Bolivia, y que muchas veces, hay colegas que no les, no aceptan, no, ese método constructivo es hacer la viga, esa viga grande de 40 metros, en segmentos, en pedacitos, o sea, que la viga esa, se ha dividido en pedazos, por ejemplo, en cabezales, los lados extremos, y la parte media, donde la viga en forma de I, igual en pedazos, más o menos, en tamaños de metro y medio, dos metros, o sea, que la viga se ha dividido en varios pedacitos, ese tipo de, de método constructivo, tiene sus cuidados, no es igualito que hacer una viga común, hay que meterle, hacer un recálculo, y hay que tener cuidado, en este caso, los encuentros de segmento y segmento, y vaciar de manera ordenada, cada viga, en este caso, cada elemento, de manera simétrica, no puedes vaciar una sola viga, o luego la otra, hay que vaciar, si es cabezal de una viga, de las otras dos vigas, que entraban en ese, en esa, en el tramo de puente, tiene que ser la misma fecha, para que cubren, y estén, más o menos, con la misma edad, y mismo comportamiento, estructural, cuando se los tece, y cuando se los monte, o sea, no puedes, es un tema bien de cuidado, ¿no? Entonces, con ese método constructivo, se ha podido traer una grúa, muy pequeñita, no era muy pesado, lo que tenía que levantar, más o menos, de 10, 15 toneladas, la grúa, que ha venido, yendo levantando, los segmentos, y tranquilamente, se podía ejecutar, el perjuicio, sí, perjuicio, en el tema, de la productividad, porque ejecutar, por pedacitos, esperar a que, a que todo esto, se haga día a día, y esto pueda fraguar, es, no es igual, que ejecutar, un hormigón, de uno solo, hacer un solo día, vaciar una, una viga, por ejemplo, ahí baja la productividad, sin embargo, es un ahorro, considerable, en el tema de la grúa, no solamente, por el camino, el costo, de dos grúas, grandes, comparado, con una grúa chiquita, es realmente significativo, entonces, como les digo, que hay mucha gente, cuando construyen puentes, se van a dar cuenta, que hay muchos, muchos colegas, y empresas, que ejecutan, ese sistema, de vigas segmentales, que se llama, entonces, como te digo, también, este tema, los caminos, o vías, deficientes, puede afectar, puede afectar, al método constructivo, inclusive, entonces, yo, estaría de acuerdo, en este punto, en esta rama 4, pero ajustándole, por lo menos, el tema de maquinaria, que no tendría que estar acá, tendría que estar en otro lugar, el tema de servicios básicos, tal vez, hay que ajustar, como logística, podría ser, ahora, recursos, tal vez, en otro lugar, también, recursos, si te refieres a agregados, por ejemplo, entonces, decías, no es igual construir en el Beni, que en Cochadama, claro, en el Beni, no hay agregados, hay que traer de muy lejos, el agrado, por ejemplo, de muy lejos, porque no hay ahí, y eso influye, evidentemente, en la productividad, de la construcción, con toda seguridad, pues tal vez, eso puede tener en otras ramas, ¿no? En otras ramas, ¿no? Tal vez, en la parte logística, podría ir, que es una zona que no hay agregados, que hay que traer de muy lejos, o que por ahí, hay agregados cercanos, pero están muy contaminados, y hay que hacer un trabajo, pues, de lavado y relavado, y que influye, pues, en los tiempos, ¿no? Eso puede ajustarlo, ¿ya? Sigue adelante, entonces, con el punto número tres. Ah, sí, eso sí es importante, el contexto político, y el contexto social, el primer punto de la situación y la evaluación de la manera nacional, eso, sí es, en un estado donde la, donde hay mucha, mucha fluctuación de nuestra manera, respecto al hogar, sabemos que hay materiales, que nos tenemos que importar, no se podría realizar un obra, un obra en un tiempo muy establecido, justamente porque, en el caso de Venezuela, por ejemplo, o Argentina, incluso, que su moneda varía tanto, que, se les hace muy difícil, básicamente, eso, podría incluir una baja productividad, porque no sabemos, estamos, muy inciertos, de lo que podría pasar, el día siguiente, con nuestra moneda, también, los contextos sociales, que ya lo, ya lo tocó, en algún momento, de que, ¿quién, quién nos iba a decir, que tanto se iba a descontrolar, la finanza de su institucional, la mala inversión pública, eso sí que pusimos un puntito, muy especial, porque, sabemos que hay, hay lugares, en los cuales construir, estados, centros de terapia, a hospitales enormes, terminales, interdepartamentales, y solamente, en el año 2000, justamente, la zona, que no, que estamos peleando, ya por ser tan dos, que necesitan, bajos recursos, respecto a los que, están, ¿no?, con un, pavorcito político, los contextos internos, también, justo dentro de, una empresa, no podemos, por ejemplo, servicios de caminos, como, como servicios, y solamente, podrían, vanificar, el bacheo, y todo aquello, pero si hay, conflictos internos, dentro de nuestros sindicatos, eso, eso creo que, influiría mucho, en la baja productividad, porque como ingenieros, no hemos podido, prever, que nuestros obreros, al menos, tendrán algo, política, también, y también, a la socialización del proyecto, hay, zonas, en las que, es un tabú, incluso, dentro de una situación total, porque lo podrían, lo podrían, considerar, como algo, no, que, que podría, alterar, el flujo natural, de la, de la madre tierra, como tienen, en los pueblos, no, es, 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 genial, muy bien, mira, en este punto 3, e igual, que en el punto 4, en algunas cosas, voy a observar, yo considero, que han pensado muy bien, y han, han debatido, seguramente, y han dado muchos puntos, y han querido acomodar, no, todo esto, en este problema, algunos, eh, que has planteado, vamos a revisar ya, en el caso de la inflación, y devaluación de la moneda, nacional, es un fenómeno, eh, que en Bolivia, felizmente, con este gobierno, hay que decirlo así, con este gobierno, con esta política, desde unos 14 años atrás, felizmente, no ha habido esto, hay que también reconocer, lo que, lo que se hace bien, no ha habido inflación, si hubiese devaluación de la moneda, eh, y hay, ojo que hay, hay gente, hay colegas que indican, ¿no?, de que están un poco de miedo, hay gente que está cambiando su dinero a dólares, ¿no?, últimamente, y es porque tiene miedo de que, de que la moneda pueda ser devaluada, por el tema de la economía, que está un poco afectada, por el tema de la pandemia, y, el manejo que se tiene, ¿no?, obviamente, que va a ser algo negativo, negativo, porque, si te pongas a pensar, si el fierro, que ahora te compras, ponte a mil quinientos dólares la tonelada, de fierro, llega a dos mil, obviamente, la empresa, la empresa, privada, eh, no va a poder comprar de entrada, porque he planificado comprar con un monto, los importadores de fierro mismo, no van a poder vender, eh, ni importar también, porque ellos también reciben del extranjero, y van a importar menos cantidad, y va a haber menos oferta, si hay menos oferta, eh, obviamente, y hay harta demanda, para las obras civiles, de hecho, que los precios también suben, porque es un tema económico, o sea, los importadores que tienen el fierro, al ver que hay tanta oferta, y poco fierro en el mercado, también le suben el precio, para ganar más, entonces, es un círculo vicioso, que se llama inflación, y obviamente, eso va a perjudicar, a los constructores, y va a adelantizar, la ejecución de las obras, eso está claro, ejemplo de esto, se ha vivido, les cuento, el año 2006, no tanto la devaluación, no la inflación, en 2006, por motivos, eh, que desconozco, pero eran motivos, creo que a nivel mundial, me dijeron que Brasil, por ejemplo, y China, en este caso, estaban construyendo obras hidráulicas, muy importantes, muy grandes, y prácticamente todo el fierro, y el tema de, que son PVC, tuberías, asfalto, y demás, estaba siendo, digamos, casi todo comprado, ocupado por el mercado chino, y por el mercado brasilero, es por ese motivo, que los precios, de los materiales, básicos de la construcción, que son tuberías, asfaltos, y fierro, sobre todo fierro, subió de precio, de manera exponencial, casi ha duplicado el precio, entonces muchas empresas, que se adjudicaron obras, antes de esta etapa, me acuerdo que el precio del acero, estaba más o menos, casi los mil dólares, en la tonelada, un poquito menos, llegó a duplicar, a dos mil dólares, la tonelada, entonces, han parado las obras, y quieren que se les reconozca, pues, un incremento de precios, en el mercado, inicialmente, las entidades públicas, no podían hacer esto, o sea, la entidad pública, no tiene herramientas legales, que digan, sí, mire usted, ahora el fiestro cuesta más caro, yo lo voy a reconocer, no, no se puede, entonces, era un conflicto tan grande, que, ha tenido que el gobierno, intervenir, el gobierno intervenir, y hacer una suerte, de un decreto de reajuste de precios, para reconocerle, ciertamente, en este caso, el incremento del costo de materiales, pero ese decreto ha tratado mucho, y aparte, solamente se conocía ciertos materiales, y los contratistas, asociados a la Cámara de la Construcción, planteaban una fórmula exponencial, que es, técnicamente, lo más correcto, cuando existe inflación, no se aceptó, y una serie de problemas hubo, y muchas obras, aparte de parar, las han sido dejadas por las empresas, se han recibido contratos, incluso han llegado a la quiebra, muchos colegas que estaban construyendo aquel entonces, entonces, claramente, es un fenómeno crítico, que puede pasar en la economía, y fluye de manera local, global, a la ejecución de las obras, por tal motivo, y ciertamente, está muy bien, esa parte que han colocado, lo de la inflación, como tal, es correcto, lo de la devaluación, tal vez, no tanto, pero, obviamente, en términos de, de que puede pasar, o puede, estar en una realidad, es claro, también, que también se puede hacer eso, algo que puede existir, algo real, otro punto que han planteado, es de conflictos sociales, el tema de conflictos sociales, tal vez, lo pueden haber unido, con lo que pusieron en el punto 4, con eventos fortuitos, ¿no? Ahí lo pueden juntar, porque realmente, el punto 5, perdón, porque realmente, el evento fortuito, no solamente es de la pandemia, son los bloqueos, eso, eso entra en uno solo, para ahí, ahí podría, podría colocar uno solo, ¿no? La mala inversión pública, eso me ha llamado la atención, tú decías, en Bolivia, las decisiones, usualmente, de inversión, no están bien orientadas, y ojo, que tenemos normas bien radicales, ¿ves cuento chicos? O sea, hay normas, de inversión pública, que prácticamente, obligan, a las entidades, a hacer un buen estudio, y hacer una planificación, correcta, teóricamente, en ejes, ¿no? El gobierno nacional, tiene pilares y ejes de desarrollo, y todas las entidades públicas, están obligadas, a seguir ejes, por ejemplo, el transporte, el eje de la salud, y dentro de esos ejes, a plantear proyectos, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver mucho, sobre todo el tema gubernamental, ¿no? O sea, una cosa es que el gobierno no sabe que leyese, otra cosa es que el presidente, se crea Dios, rey, y diga, yo quiero esto, y haga sed, y sus acólitos, y sus acólitos, hacemos lo más, ¿no? Ejemplo, yo he podido ver, de una población, llamada Sacabamba, que hay, seguramente, que hay, ustedes deben conocer, seguramente, que es de Clisa, cerca de Clisa, de Clisa son unos 20 kilómetros, o 30, si mal no me acuerdo, unos frontones, que se han construido el año 2007, creo, 2008, y que han sido ejecutados, simplemente, porque el presidente llegó, para una entrega de un proyecto, para una reunión, y la gente del lugar, le pidió, le dijeron, presidente, aquí has ganado con una votación muy alta, prácticamente con el 99%, y queremos que nos des, un proyecto, ¿no? Entonces, el presidente les preguntó, ¿qué quieren? Y la gente, le dijo, en un coro, queremos un frontón, queremos el deporte, frontón, ¿por qué? Porque ellos han visto, digamos, en la ciudad, o han visto, más por Funata, porque dicen que, tienen pues frontones, les ha debido gustar, ¿no? Seguramente, entonces, el presidente ha instruido, y se han construido, dos frontones fantásticos, ¿no? En esa zona, se acabamos, el tema es que nadie juega, están ahí construidos, desde hace años, y nadie juega, obviamente, porque, tal vez las condiciones, y el equipamiento, no lo tienen, tal vez ahora sí, lo estén utilizando, pero en aquel entonces, no tenían ni agua potable, o sea, tenían priorizar agua potable, alcantarillado, salud, sus caminos, que eran totalmente horribles, en vez de este tipo de inversión, que no era coherente, para una población de 5 mil habitantes, hacernos dos frontones gigantes, era más adecuado al tema de salud, por ejemplo. Entonces, ciertamente, eso sí está muy mal, y en Bolivia pasa mucho, de que las autoridades, gubernamentales, hacen mucho caso a la población, ¿no? Y hacen una mala inversión pública. Al fin y al cabo, yo digo, el dinero no es de ellos, el dinero es de todos los bolivianos, sale de los impuestos, y deberíamos orientar la inversión pública, a resolver los mayores problemas, las mayores necesidades, para tener un mejor beneficio, para la población. Otro, por ejemplo, la autopista La Paz del Alto, ¿no es? Semejante autopista tan ancha, que según el estudio, ¿sí? Era más angosta, pero porque han reclamado, los vecinos, los salteños, la tienen que hacer, es de más ancha, ¿no es? Y hacer más ancha, obviamente es un gasto de dinero, pues, terrible, en las arcas del gobierno, y que todos pagamos con sus impuestos, y bueno, si bien está muy bonito, está muy bueno, realmente no justifica, el tráfico actual, tal vez, ¿no? Lo propio, obras como, yo te voy a tener, antes de salir de caminos, en 2018, se planteó implementar, un pavimento, en el trópico de Cochabamba, en Villa 14, justamente la zona, donde tiene su casa, Evo Morales, en Villa 14, C. Chipiriri, en realidad, había un estudio, que específicamente, en sus conclusiones, decía que no se justifica un pavimento, porque el tráfico es menor, el tráfico es mínimo, hay unos cuantos, autos pequeños, taxis, y la mayoría son motos, pero porque esa zona, ha sido una decisión política, quieren pavimento, tienen empedrado, quieren pavimento, entonces, está ejecutando un pavimento, flexible, de varios millones de dólares, por un tema, de decisión política, ¿se entiende? Entonces, realmente no es muy bueno, pero, la observación viene acá, realmente, la productividad, de una construcción civil, no le veo, enganchado, con el tema, de la mala inversión pública, yo tal vez, podría plantear, mala inversión pública, en otro problema, por ejemplo, ¿qué les parece, el bajo desarrollo, de una población, el subdesarrollo, en poblaciones rurales, en Bolivia, por ejemplo, en Cochabamba, una de las raíces, podría ser esta, la mala inversión pública, podría ser, pero, específicamente, vincular productividad, con mala inversión pública, no la estoy entendiendo, muy bien, yo creo que, justo en la referencia, un poco más, a la parte económica, es decir, a los, los, proyectos, que son importantes, y que deberían, deberían recibir, el, el, el porcentaje económico, que corresponde, justamente, a este tipo de proyectos, no reciben, y sin embargo, estos, por la mala inversión pública, no reciben, tan, no reciben, este presupuesto, porque justamente, se destina a zonas, que no, no son, no tienen justificativo, para hacer, ya, pero, en que le influiría, al constructor, esta baja productividad, en una obra, en la construcción, es más problema, del constructor, no ve, a el en que le, a el en que le influye, es otra cosa, eso, otra cosa, es otra cosa, no, inversión pública, es una cosa, otra cosa, el retraso, de paréntesis, de pago de obras, son dos cosas distintas, inversión, son políticas, es decir, queremos invertir, ahora digamos, en hacer canchitas, de césped sintético, digamos, es como lo que le critican, nada más, salud, ¿qué es salud? Salud es, en este caso, hospitales, salud es, medicamentos adecuados, para la población, en este caso, clínicas, condiciones, y a alguien se le ocurre, pero también, el deporte de salud, claro, como, todos hablan, correcto, está muy bien, yo apoyo eso, debería tener varios campos deportivos, como en otros países, no hay acceso, pero, si la prioridad es, por ejemplo, como ahora el COVID, donde requieres terapias intensivas, y clínicas, y te has gastado una millonada, en canchitas de pás, de césped sintético, donde ni siquiera hay gente, es algo discutible, pero, ojo, el que ha construido las canchitas, para él es muy bueno, pues, porque si le dicen, construye esta canchita, en la punta del cerro, se lo va a hacer, ¿no ve? él va a ganar platita, y seguramente lo va a hacer muy bien, entonces, no le veo muy vinculado, a la productividad, con la mala inversión pública, otra cosa, es el pago de planillas, otra cosa, eso es un manejo ya, distinto, un manejo de inversión, que ahorita les voy a explicar, pero, tal vez esa parte, podría ajustar, ¿no? Luego, conflictos internos, sindicatos, podría ser, está muy bien esto, esto en empresas grandes, para que tengan una idea, una empresa grande, tiene sindicatos, si tienes un número de trabajadores, si mínimo, se pueden hacer un sindicato, y evidentemente, lo peor que puede haber, es un sindicato, me trata con mí, trabajar en el servicio de caminos, donde hay un sindicato, muy fuerte, en CETCAM, obviamente, es, muy complejo, trabajar ahí, porque los trabajadores, a veces, piden cosas, que son, digamos, muy utópicas, ¿no? y por no, por no, cumplir con eso, paran, para los trabajos, o sea, declaran paro, y, y, vienen a sus dirigentes, y es todo un problema, hay que hacer una negociación, si su paro es injustificado, denuncian al Ministerio del Trabajo, les reclaman, o sea, es complicado, es todo una, mejor es siempre, en estos casos, negociar, o, en este caso, consenso al criterio, es explicarles, pero, ralentiza la ejecución, de los proyectos, está muy claro, está muy bien, y, la última, era mala asociación, de proyecto, correcto, eso está, es un punto clave, este, la gente, la comunidad, en este caso, los, los, los usuarios, los interesados, en el proyecto, a veces, perjudican en la ejecución, por desconocimiento, me ha tocado ver esto, varias veces, y, cuando veamos, proyecto de grado, vamos a ver, la metodología, del marco lógico, hay uno de los puntos clave, iniciales, para que un proyecto, se pueda implementar, justamente, es la, en este caso, la, el análisis de involucrados, que se llama, que es un involucrado, aquella persona, que se va a beneficiar, con el proyecto, como también, aquella persona, que se va a perjudicar, con el proyecto, ejemplo, en La Paz, han construido, esa mega obra, llamada, en este caso, los teleféricos, las líneas, en lo particular, me parece, una obra fantástica, es un golazo, que ha metido este gobierno, ha pensado muy bien, ha hecho un lindo proyecto, será muy caro, el precio que han gastado, el dinero que han gastado, será muy ostentoso, etcétera, no sé, pero realmente, soluciona, el problema cruzado, que tenía La Paz, en lo particular, me parece, un proyecto espectacular, a un principio, tenía problemas, muy serios, con los transportistas, se acordarán, que había paros, bloqueos, que no querían, que se ejecute, decían, nos van a quitar, nuestro fondo de trabajo, etcétera, y realmente, ha tenido que negociar, el gobierno, hacer talleres, explicarles, que esto era, algo complementario, por ejemplo, que de cada parada, podían tener ellos, otra parada, ahí de minibuses, o de buses, para enganchar, lo que serían, los pasajeros, que bajan, en el teleférico, en una zona en particular, para llevar a otra zona, o sea, les han explicado también, que han evitado, este bloqueo, y el último, se ha podido consolidar, semejante proyecto, entonces, no hacían, esa asociación completa, esa suerte, de conversar, con sus bases, con los dirigentes, de seguro, que iban a bloquear, iban a colapsar, y seguramente, que iba a ser un fracaso, ¿no? Es importante, la asociación, hasta la gente, que le conviene el proyecto, a veces no quiere, porque cree, que es malo, cree que no le va a servir, cree que es muy, inadecuado, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, varias veces, en un proyecto, en un puente, me tocó ver, de que, tenías el proyecto, ibas a ejecutar, y la gente, del sector, paraba la obra, porque quería, cosas adicionales, al proyecto, decía, antes por este río, pasábamos por el río, había una maquinaria, que un poco raspaba, el lecho del río, y en época seca, pasábamos, ¿no? Ahora, con el puente, ya va a quedar muy bien, pero hay poblaciones, que no están, en el eje del puente, que están aguas arriba, aguas abajo, que al tener el puente, ya construido, no van a poder acceder, ¿no? Hacer lo que serían, las poblaciones, que antes podían entrar, tranquilamente, con un auto, con un taxi, con un vehículo, querían accesos adicionales, al puente, que no estaban previstas, en el diseño, obviamente, y eso generaba problemas, había que hacer una suerte de inspecciones, plantear soluciones, plantear con la alcaldía, hasta decir, mire, esto está en el contacto, ¿qué podemos hacer? Ellos también, como no conocían, decían, bueno, que haga la empresa, ¿no? O sea, realmente tiene, pues, problemas, y había que hacer una suerte de actas, acuerdos, y al fin y al cabo, a la que tenían que asumir, ¿no? O en este caso, de manera compartida, entre alcaldía, el contratista, supervisor, dar soluciones, para que la gente se contente, ¿no? Realmente, no hay obras civiles, digo chicos, que estén bien diseñadas, siempre hay cositas, en el proyecto, temas técnicos, como también temas de afectaciones, a terrenos, etcétera, que hay que estudiarlos, y que necesariamente hay que, desde el primer día que uno hace el proyecto, ir al lugar, hablar con la comunidad, pedir audiencia, pedir reunión con los dirigentes, con las más comunidades, explicarles con chuguis el proyecto, llevar los planos, caminar con ellos, firmar actas de acuerdo, compromiso, para que, a la hora de ejecutar la obra, no tenga problemas, pero igual no más, en ejecución de la obra, y al ver la maquinaria, sale la gente, y es complicado, pero no hay de otra, tenemos que socializar el proyecto, es por eso que el ingeniero civil les decía, ustedes, van a tener que ser aparte de, de calculistas, de gente que va a obra, gente muy preparada, como son ustedes, gente que hable en público, que, sea buen orador, que realmente pueda convencer, que hable quechua, por ejemplo, en Cochabamba, etcétera, o sea, que tienen que, es una competencia, que la tienen que desarrollar, porque sí o sí, van a tener que trabajar, con gente, ya sea de su empresa, o con la gente de la comunidad, si tú no tienes buena relación, con la gente de la comunidad, es paro, bloqueo, pedido de que, que la empresa se vaya, es realmente, es crítico, y al fin y al cabo, pierde la empresa, baja la productividad, y hay problemas, incluso financieros, entonces, solución a esto, hay que socializar, eso es tal cual, como tú lo has puesto, me parece excelente, es realmente, una fuente principal, y tal vez, se podría también hacer un estudio, en cuanto a los niveles, de comunicación, socialización del proyecto, y su impacto, en la productividad, de las obras, me parece excelente, vámonos a otro punto, punto número 2, por favor, adelante, adelante. Ingeniero, justamente lo que estaba hablando, para poder, para contentar a la gente, por ejemplo, el ingeniero Gastón, en ingeniería mental, me decía que sería bueno, implementar, un comunicado social, cosas de que, que la persona vaya a hablar, con la gente, más que todo en la ambiental, yo he visto, que por ejemplo, la gente no quiere, que sus lugares, sus barrios, sus localidades, hagan, plantas de tratamiento, de aguas residuales, entonces, mi consulta es, ¿sería necesario, tener a otro profesional, de esa rama, como un comunicado social, en una empresa, para que pueda realizar, este trabajo? Sí, en dependencia, del tamaño, y el tipo de la obra, en lo particular, para obras regulares, medianas, te digo, menos de un millón, hasta dos millones, hasta por ahí, usualmente, es la empresa, o sea, ya tienen experiencia, yo me he dado cuenta, la gran ventaja, de las empresas antiguas, es que ya los propietarios, los dueños de las empresas, tienen tanta experiencia, en la parte más social, en la parte técnica, ya los colegas antiguos, un poco ya han perdido, en el tema del cálculo, buscan gente joven, que les colabore, con el diseño, con los planos, pero en el tema, justamente, de manejo de gente, manejo de personal, y manejo de conflictos, son expertos, es increíble, uno quiere, pucha, ahí, explayarse, uno técnico, y me tocó también a mí, en principio, no, querer explicarles, el cálculo, no sé, las fundaciones, a la gente, eso no le interesa, la gente quiere, que se sabe sencillito, bonito, y viene el dueño de la empresa, y realmente, se los convencían, tan rapidito, que era impresionante, obviamente, para proyectos complejos, sí se necesita, no solamente comunicador, economista, abogado, inclusive se necesita, agrónomo, ejemplo, una casetera, que es, yo creo que la obra civil, más complicada de construir, una casetera, ponte un pavimento rígido, un pavimento flexible, de varios kilómetros, es fundamental, muchas veces, hay que hacer, variaciones en el camino, puede haber un camino, ya hecho, una senda, o ya un empedrado, pero por temas técnicos, de geometría, planimetría, afectaciones, etc., hay que hacer variaciones, al camino, entonces, hay un proyecto, que se elabora a detalle, el tema de ingeniería, no es tanto problema, topografía, geotecnia, ya el tema, del diseño geométrico, y el tema de pavimentos, no es nuestro mismo, no es tan complejo, ya se conoce muy bien, pero a la hora de ir a obra, hay problemas, por ejemplo, hay un sector, donde hay dueños, de terrenos, que tal vez no estaban, a un principio, que aparece, entonces, hay que hacer una suerte, de consensuar, el proyecto, y si está en ejecución, hay que hacer un trabajo, incluso con abogados, para poder expropiar, se puede hacer, la expropiación, se puede pagar eso, a nivel gubernamental, se lo hace, para poder hacer, un camino, por ejemplo, un pavimento, y aquí tiene que trabajar, ahí pues, el topógrafo, tiene que trabajar, el tema socioeconómico, el tema del abogado, para que se vaya, en este caso, pues, consensuando criterios, obviamente, a veces no se puede, hay sectores, en los cuales, me ha tocado ver, por ejemplo, áreas protegidas, que en el estudio original, no se lo vio, a un principio, pero ya llegando, al sector, por ejemplo, había restos arqueológicos, o había, por ejemplo, flores de fauna protegidas, ejemplo, los molles, el molle no se puede cortar, es prohibido, es una ley nacional, ¿no? Ahora, alguna vez, en un hombre civil, de un poco de ocultitas, ¿no ve? por ejecutar la obra, de noche, ¡tac! ¿no ve? Pero legalmente, y hay zonas, sobre todo en Cochadamba, y en Sucre, donde hay más molle, que es tanta la cantidad de molles, que no se puede hacer nada, sería un crimen ambiental, y se tiene cáncer incluso, entonces, hay que hacer una variante al camino, tiene que variar, y por otro lado, hacer una variante, no es muy sencillo, o sea, les digo, técnicamente hablando, hay que hacer otro levantamiento topográfico, hay que ver el tema de las afectaciones, y hay que volver, a hacer el rediseño, y como ustedes conocen, los que son del área vial, en un tramo vial, digamos que tienes que evitar, 30 metros de molles, hacer una variante, no solamente afecta a los 30 metros, la geometría del camino, tiene que variar, tanto hacia atrás, como hacia adelante, ¿verdad? para que tenga una buena transición, entonces, es trabajoso, por eso que también las obras civiles, aunque no crean en la construcción, tienen que ver un especialista, en diseño geométrico, que esté permanentemente en la obra, también debe estar en la construcción, porque quiere un diseñador, porque siempre hay variaciones que hacer, y el experto en diseño geométrico, va a hacer los ajustes, y va a ir calibrando, calibrando el proyecto, para ir ajustando, sacando los nuevos planos, nuevas cantidades de obras, nuevos volúmenes, para su implementación, entonces, es un equipo que trabaja, entre géneros civiles, el que es de diseño geométrico, el que es de geotecnia, el que es el tema, el geólogo, el que es el, en este caso, el hidráulico, para el tema de obras hidráulicas, el gerente del proyecto, que es solamente el ingeniero civil, que es el que maneja a todos, tiene que ver el economista, tiene que estar ahí el abogado, tiene que estar el medioambiental, y en este caso, como te dice, un comunicador, también, sería un ideal, es óptimo, pero para obras regulares, no tan grandes, usualmente, es un costo adicional, o si, la empresa lo puede hacer, y vos como ingeniero, tienes la habilidad, de poder explicarles bien, y lo que es mejor, en lo particular, y te soy sincero, entre un comunicador, y un ingeniero, para convencer a la gente, cuál es mejor, y lo que el ingeniero, porque el comunicador, no sabe de la parte técnica, cómo le voy a explicar, a la gente, porque que un muro de contención, no va a afectar a sus terrenos, o sea, va a querer un poco charlárselas, pero realmente, el tema técnico, tú lo manejas, él no lo maneja, lo mismo, en el caso de los ambientales, yo soy un asésimo defensor, que el ingeniero ambiental, que trabaja en obra civil, debe ser civil también, o sea, yo les comento, hace tiempo atrás, no había esa carrera, en Bolivia, y usualmente, los ingenieros civiles, como también los agrónomos, han hecho estudios, específicos, posgrados, y se metían, en hacer la profesión, en el campo del ambiente, en parte ambiental, en obras, la cárcel de ingeniería ambiental, se ha fundado, creo que hace unos 15 años atrás, un poquito más, en la católica, en Cochabamba, y en ingenieros ambientales, que ya trabajan, en proyectos, y me tocó, igual en obras civiles, trabajar con ellos, cuál es el problema, o la diferencia fundamental, que en una obra civil, vial sobre todo, el ingeniería ambiental, viene al proyecto, y observa más temas, claro, temas técnicos, de la parte mental, por ejemplo, ropa de trabajo, que los botines, que el chaleco reflectivo, que el casco, que hay que poner, ponte aquí unos arbolitos, está bien, está correcto, pero la parte, de ingeniería civil, no sabe nada, que un ingeniero civil, con conocimiento, de ingeniería ambiental, aparte de lo que te digo ahorita, te puede, pues, incluso recomendar, métodos constructivos, o sea, no es igual construir, ponte una, un talud, con un equipo grande, que con un equipo pequeño, y tal vez la afectación, al talud, por el tema de las fallas, que pueden haber, o por el tema de la vegetación, sea mejor hacerlo, de una manera que de otra, entonces, realmente, si es civil, tienes más criterio, para poder aplicar, en tus conocimientos, porque es, yo digo, sumamente importante, en la materia de ingeniería ambiental, ustedes tienen que darle, mucha importancia, yo conversaba, con la docente, que da ahora, en el grupo uno, de esta de suplencia, me decía que, por ejemplo, que la materia, como estaba planteada, estaba muy orientada, a la parte sanitaria, a la parte de aguas, está correcta, está muy bien, es la parte importante, pero donde hay más, afectación al medio ambiente, es en los caminos, las obras viales, y ahí debe darse criterios, debe darse herramientas, para que tú, como ingeniero civil, puedas, de entrada, elaborar los proyectos ambientales, ficha ambiental, manifiesto ambiental, y después también, en obra, tomar decisiones, que cumplan, o estén alineadas, a la normativa ambiental, para que un proyecto, se pueda ejecutar, entonces, yo creo que es más amplio, que sólo la parte, en este caso, de aguas, y como tú decías, del ingeniero Joffrey, que en paz descanse, él está más orientado, a la parte de aguas, ¿verdad? Pero no tanto, la parte macro, que involucra, lo que es la parte ambiental, en obras civiles, pero muy de acuerdo, tu comentario, tener mayores especialistas, tener más apoyo, de expertos, en el área, te ayuda, en una obra civil, pero hay ámbitos, en los cuales, tal vez, es mejor un civil, o sea, que es mejor, que un ambiental, o que un comunicador, aprende un poco de ingeniería, o que el ingeniero, aprende un poco más, de comunicación, yo creo, yo me evito lo segundo, o sea, que el ingeniero civil, tenga esa competencia, de poder explicar, y hablar con la gente, creo que es mejor, pero, nunca además, es como les decía, por ejemplo, en la parte médica, a veces uno, se sorprende, porque, en mi época, la época antigua, bueno, ir al médico, diríamos, digamos, cuando te duele algo, ¿no?, el tema físico, pero digamos, ir al psicólogo, uno puede pensar, eso es para algo, para gente que está muy mal de la cabeza, que está, no sé, el dinero loco, ¿no? Hay gente que piensa así, ¿no? Pero realmente, entender y pensar, que la cabeza, en este caso, la psiquis, requiere una atención, requiere que alguien te escuche, que te dé sugerencias, consejos, realmente, mejora la calidad de vida, aunque no crean ir al psicólogo, digamos, por un tema, tenemos de estrés, por un tema laboral, y que te dé un tratamiento, ahí se nos dio para eso, ¿no?, ayuda bastante, tal vez un poquito también el tema de darle importancia a las profesiones, y en este caso, como tú dices, de por ahí un comunicador lo puede hacer muy bien, y puede ayudar a gestionar un proyecto con la población, sería interesante probar, en lo particular, soy convencido de que para obras grandes se necesita un equipo grande, para obras regulares, medianas, tal vez el ingeniero civil pueda, pueda asumir este rol, y pueda también hacer esta suerte de, de convencer a la gente, y socializar el proyecto, ¿no?, me parece correcto, excelente, por favor, el siguiente punto, me lo podrías mostrar, a la mente laboral del ingeniero, justo, aquí hay otro punto importante, antes de ir al punto, al siguiente, en este costadito lo hemos puesto, justo el tráfico que nos tenemos, por supuesto, en colores, creo que, no hay que decir más sobre eso, ya, pero ya dentro del siguiente punto, de la mente laboral, antes, pero una preguntita, antes que te pases, una preguntita, ¿en qué influiría, digamos, la corrupción, las coimas, en la productividad, no entiendo más o menos por qué, a ver, más o menos, comentame, el ingeniero, aquí en el alcalde, yo vivo en Coltapelo, justamente, este cambio de alcalde, aquí en el Salvador, no se ha hecho nada, teníamos allá, al frente de, a otro lado de la avenida, donde ya estaban, si no nos faltaba bien, no, nada más en el medio, si estaba viendo, pero, habiendo el cambio de, de, alcalde, en términos tres veces, y justamente, no había nadie, toda la obra, ahí se quedaba paralizada, y no es mucho, nosotros somos, nosotros somos, 150 metros, ya, pero, no nos echaría la corrupción ahí, digamos que el alcalde, lo ha cambiado por un tema X, ¿no ve? Ajá, ¿cómo nos echaría ahí? Presuntas corrupciones, no presuntas, nunca ha vuelto el alcalde, ¿no? Es presunto. justamente eso, ha vuelto, y otra vez estamos viendo eso. Ya, yo te voy a dar mi opinión, en el tema laboral, ¿no? El tema de la corrupción, existe, es algo que no, no podemos tapar, ¿no? con el sol, con un dedo, como quien dice. ¿Dónde puede influir en la productividad? Me he dado cuenta, justo en el tabo de planillas, justito. Ejemplo, si es que, si es que hay entidades, o en este caso no, ya son funcionarios, que son malos funcionarios, que pretenden, extorsionar a las empresas. Hay empresas, que viven al día, vale decir, tienen dinero suficiente, ¿vale? Para aguantar un mes, mes y medio, dos meses, máximo, ¿no? Aguantar, me refiero a pagar su salario a los trabajadores, pagar sus garantías, pagar sus alquileres, pagar la alimentación, y los materiales, para ejecutar la obra, ¿verdad? Algunas empresas no tienen mucho dinero, tienen que ir al fío, o sea, ir al crédito, van a, digamos, a camperos, sacan un crédito de acero, van a McAferry para los camiones, sacan un crédito, van con el agregado, le hablan a la gente que vende el agregado, le sacan un crédito, o sea, están así, ¿no? Y viven de las planillas, o sea, planilla pagada, es como un bálsamo, que sirve para poder pagar a su gente, y avanzar la obra. En Bolivia, mala idea es vivir de las planillas, o sea, pensar de que yo puedo hacer una obra, y hacer un cálculo, pensando que las planillas van a salir rápido. Teóricamente, las planillas deberían ser en máximo un mes, 30 días, máximo. Eso es variable. Me he dado cuenta que entidades grandes, ejemplo, la alcaldía de Cochabamba, es tan burocrático, pero tan, tan burocrático, que salen pues en 2, 3, 4 meses las planillas, porque va de escritorio, en escritorio, en escritorio, en escritorio. O sea, hay mucho filtro, hay mucha persona que tiene que poner una firmita para la planilla, ¿verdad? Y claro, quieres revisar la planilla, y me he dado cuenta que más que revisar, la dejan ahí dormida, y priorizan otras planillas, porque ahí pues, está pues el tema de la corrupción, ¿no? Y es más, ponte que las empresas, digamos, no quieran dar nada, dejan dormir la planilla, y no avanza el tema. O observan en las planillas, errores de forma, decimales, devuelven las planillas para que se corrijan, y pase el tiempo. Y otras empresas no, están corriendo las planillas, entonces, es un tema de extorsión al contratista, porque vive de las planillas. Hay empresas, hay empresas que me ha tocado ver que no, hay empresas que tienen plata suficiente para poder hacer hasta toda la obra, ¿no? Y obviamente sigue ejecutando el proyecto, pero hay empresas que no tienen pues recursos, y que ese tema de no pago de planilla, hace pues que se salenticen por sus actividades, y al final para. Entonces, sí, pues es un tema bien complicado, y que afecta a la productividad, y el tema de la corrupción, sí, pues, tal vez no sería bueno colocarlo por aquí, en contexto político, económico, social, no sé en qué punto, pero vincularse con el tema de las panillas, también podría ser algo correcto, ¿sí? Adelante con el punto número dos, por favor. de lo justo, de lo malentendido, es el personal de planta, todos sabemos que hay fricciones internas en el mundo, ¿no? y tal vez, justamente, contratar, otros profesionales de otra área, y de otras áreas que puedan mediar estos conflictos que hay en su logro, ¿no? como la solución. también ha mandado la decisión del proyecto, aquí un punto especial, el personal poco capacitado, y deficiente, justo pusimos la emergencia de la mano de la ley, tras las diferencias, que me ha tocado ver, rechazaron, rechazaron un propólogo, que tenía todo lo legal para ir a hacer un trabajo, y justamente a la hora de postularse el puesto, había interés de las juventudes, de cierto partido, no había hecho el nombre, y justamente prefirieron, ya tenía su título, ya tenía su experiencia laboral, y eso sí. Ah, el poco personal, bueno, eso sí que creo que habría que suprimir, ahora que no se ha ido a la cuenta, con lo que hemos visto el dato, pero justamente este poco personal, o bueno, menos personal de lo que hemos previsto, va a generar un retraso en los programas de actividades, la falta de desregulamiento interno y control, también es importante justamente, o justamente ligado a la misma inteligencia personal, el incumplimiento de las cargas sociales, hay, hay justamente empresas de que, bueno, no sé si era muy cierto, pero me ha tocado escuchar la noticia de decir, por eso no lo toman cierto, porque eres un arquitecto, de que justamente en nuestro presupuesto, lo que son las cargas sociales de dinero, lo toman como un colchón presupuestario, es decir, que a veces no le acertaban bien al presupuesto, ¿no? Pero a la parte, si podemos ver cuánto influye en el presupuesto las cargas sociales, ponemos bastante despolvulario, de contratación, y de presionitario, influye bastante, y, bueno, nosotros debemos tomar como punto eso, de que has previsto tu, has previsto tu carga social, todo aquello, y justamente, si le has hallado en otra parte del presupuesto, sacas plata de estas cargas sociales, al final no tienes cuando deberás, o por si algo, y eso también se presenta, bajo la oportunidad, y como último punto, el trabajo de los individuos antes, antes de que el conductivo, y eso, se ve todo lo que nosotros, en la universidad, en el futuro. Yo. Estoy muy de acuerdo en este punto, de ambiente laboral. Obviamente, la coordinación entre los trabajadores, sí, sí es un trabajo del ingeniero, ¿no? Tiene que haber necesariamente, un trabajo en el cual, tú tendrás que hacer que la gente, trabaje de manera coordinada. Obviamente, puedan haber problemas internos, y rápidamente, tú como jefe de proyecto, tienes que saber, o en este caso, solucionar, o tal vez en este caso, yo organizar, y sacar un trabajador, o a otro lugar, o tal vez cambiarlo, porque, no puede afectar su comportamiento, a la obra, ese es un tema, básico, ¿no? ¿Quién tiene que tomar ahí, descartes en asuntos? El ingeniero, me parece muy bien. la mala organización del proyecto, correcto, muy de acuerdo, tal vez, pero esto podría ir también, el tema logístico, ¿no? Por ejemplo, no saber, bien, cómo construir un ítem, o sea, la parte técnica, la parte constructiva, me tocó ver, por ejemplo, y es un tema de investigación, puede ser eso, ¿no? Un tema de tesis, del proyecto de grado, ¿cuánta gente es necesaria, para construir un pavimento rígido? ¿Cuánta gente? Yo he visto empresas, que tienen, 12 trabajadores, entre la gente, que hace, el extendido, el hormigón, el vibrado, el conformado, el peinado, y el curado, y después el corte, me tocó ver, empresas que tienen 20 personas, o que tienen, 8 personas, ¿no? ¿Ve? El rendimiento, de la ejecución, del ítem pavimento rígido, es distinto, diferente, y yo he visto, obviamente, hay gente que es experta, que solo se dedica a hacer pavimento rígido, y la cantidad de gente que tiene, es una, es similar, les cuento, pero hay gente que no conoce, que entra a un proyecto, digamos, nuevo, y que le mete pavimento rígido, obviamente, en papeles, es sencillo, no es tan complicado, pero a la hora de ejecutar, ahí ve, pues, el problema, ¿no? Planifica una ejecución de obra, y ahora le sale, de que está tardando mucho en ejecutar, o hasta mucho dinero, ¿no? O tú chequeas en el día, y ves que hay gente sentada, ¿no? Mucho tiempo está ahí, sin hacer nada, y es obviamente gasto para la empresa, entonces, hay que estudiar muy bien, la parte técnica, y en este caso, hacer ajustes sobre la marcha, ¿no? O ejecutar un proyecto, digamos, de terraplén, ¿cuántos equipos necesites? ¿Cuántas bolquetas? ¿Cuántos tractores? ¿Cuántos cargadores frontales requieres para sacar material de un río, zarandearlo, cargarlo a las bolquetas, llevar la plataforma para que se conforme? Me tocó ver proyectos con equipo escaso, donde el circuito que se ha armado, era tan lento que bajaba la productividad, o al revés, tener tanto equipo, que estaban chocándose uno con otro, no sabían cómo, no sabían qué hacer, algunos operadores estaban ahí parados, otros estaban ahí, en actividades, o en lugares donde estaban supernumerarios, entonces, en este caso igual, el tema de estudiar bien, métodos constructivos, en entre comillas, organizar el proyecto, es clave, y es importantísimo tal vez, pero en otro lugar podría ir esto, no en el ambiente laboral, poco personal, aquí no te acepto esto, porque esto sí es, pues depende de la empresa, o sea, realmente tener que prever, a la hora de verificar, o sea, no es igual, ponte a agarrar un vacío de hormigón, y tener tus cinco personas, que tener 15 personas, o sea, no tienen que calcular y ver, usualmente cuando hay un hormigón masivo, las empresas llevan, o agarran personal, en este caso virtual, lo llevan a la obra, para ejecutar el hormigón, ya para lo normal, tiene sus ocho personas, o diez trabajando ahí en la obra, pero para un hormigón masivo, se llevan unos 15 más, para poder hacer rápido, es un tema ya, este, más de planificación, reglamento interno y control, podría ser, sí, por una empresa grande, pero esto es más, un tema tal vez, para estudiarlo, estudiarlo, tal vez para una empresa, más de industrial, más que para construcción, me parecería, pero, habría que estudiarlo, cargas sociales, tal vez en este punto, de ambiente laboral, no sea tan adecuado, ¿no? en realidad, es una obligación de la empresa, cuando tú cotizas un precio unitario, están las cargas sociales, que se paguen, o no se paguen, es otra cosa, o sea, realmente no se paga, la carga social, usualmente no se paga, y eso es una, entre comillas, utilidad extra, para el contratista, y pues les digo, las empresas contratistas, que hacen camins, por ejemplo, que hacen edificaciones, no ganan el 10%, 15, 20, a veces con ingeniería, a veces hacen ajustes, con ingeniería, pueden ganar más platita, ¿no? O sea, cumpliendo la ejecución de la obra, un poco más de criterio, pero, efectivamente, este, este cargas social no se paga, y no le veo yo, donde se enganche, con la baja productividad, o sea, no le estoy viendo ahorita, donde engancharle, estoy sincero, el tema del personal, poco capacitado, eso sí está, está correcto, es, es totalmente correcto, tal vez, pero no va, va como ambiente laboral, yo pensaría, donde este, personal vocalificado, tal vez, una rama diferente, que podría ser, en este caso, que te parece, un ritmo de trabajo lento, por ejemplo, podría ser, que tú has llevado gente, digamos, muy joven, a la obra, por tema del costo, porque ahora, digamos, los maestros, fueron mucho más caros, y tú eres ingeniero, tienes experiencia, y tú les puedes enseñar, y demás, y obviamente, hasta que ellos aprendan, y tengan, digamos, más soltura, para usar un equipo, etcétera, tarda más, no es lo mismo, usar un equipo, gente que sabe manejar un equipo, digamos, de manera recurrente, que otra persona, ¿verdad? eso es cierto, eso es cierto, pero, podría también casarse, este tema, con, como les decía, por ejemplo, con la mala planificación, o tareas muy complejas, o sea, usualmente, en las obras, hay que definir, de una manera clara, qué tiene que ser, cada persona, y cada equipo, a veces, uno delega, una actividad, que es muy compleja, ¿no? y que realmente, para poder ejecutar, un ítem de obra, hay que hacer varias actividades, ¿no? complejas, entonces, eso puede, ralentizar, puede complicar, la ejecución de la obra, ¿no? otro que podría entrar dentro, de esa rama que te decía, podría ser, por ejemplo, un inadecuado, o hasta ciertos materiales, ¿no? tú, tú pudiste acá, ubicación de proyecto, ¿no? aquí sería lo mismo, aquí podríamos también, enganchar con eso, o sea, no es igual construir, digamos, en una zona, donde tenemos todos los materiales, para disposición, cerquita, que traen, desde muy lejos, o que esperar, por ejemplo, que un proveedor te traiga, semanalmente, digamos, desde Kilomstrosky, lejano a la obra, agregado arena, te puede fallar también, o se puede arruinar su máquina, su planta, entonces, eso es alentizar también el trabajo, podría ser, entonces, solamente un poquito de observación ahí, de hecho, que este, este, que te has puesto acá, de la capacitación, está muy correcto, está muy bien, pero ubicarlo en otro lugar, ambiente laboral, no me parece, como tal, y ya, vámonos al último, por favor, al número uno, sí, el tipo de proyecto, ya lo he explicado varias veces, mucho depende del tipo de proyecto, que vayamos a realizar, para justamente, poder cuantificar, eso de la baja productividad, y, el primer punto, es la magnitud del proyecto, claro, el Tren Metropolitano, cada año que pasa, cada 14 artímetros, prometen, entregar, y entregar, todo lo que he visto anteriormente, influye aquí, la mala supervisión, también, entre comillas, nuestro, nuestro famoso, puente, puente fantasma, que está listo, para autos, que puedan hablar, hay un poquito, estoy de acuerdo, en la mala supervisión, pero, otra vez, hazlo del puente caído, correcto, pero, ¿qué tiene que ver con la productividad? Yo diría, es un problema de, digamos, en este caso, de obras deficientes, obras, tal vez, puede ser el problema central, ahí, con ese puente caído, tal vez, me imagino, obras, con daños, críticos, obras que requieren demolición, obras inservibles, algo así, pero, en la baja productividad, específicamente, el ejemplo del puente caído, no va, creo yo, lo que sí, pero, lo del puente caído, sería la super consecuencia, de lo que ha pasado, ¿no? Claro, pero, una mala supervisión, en el control de mis clases, luego, al final, puede llevar a que, cuando, ya, ya se esté, haciendo la división final, esté mal, supongamos, una vez, esa es otra, bien, esa es otra cosa, bien, pero, ahí te voy a dar, mi opinión, en supervisión, ya, te voy a decir, que aparte, una cosa, es lo siguiente, como dice, Álvaro, el supervisor, tiene que hacer muchas cosas, en la obra, una de ellas, es hacer el control de calidad, verdad, si el supervisor, aprueba, una, un hormigón, por ejemplo, y se ejecuta, y está mal hecho, y hay que volver a hacer, como dice él, hay que rehacer, obviamente, es una afectación económica, pero sobre todo, la productividad, hay que rehacer obra, verdad, hay que rehacerlo, en realidad, pero no es tanto responsabilidad de él, él tiene que controlar, pero, ¿quién ejecuta la obra? Eso es el constructor, entonces, lo que dicen los contratos de obra, es lo siguiente, por más de que, en una etapa de la obra, el supervisor se ausente, el único responsable, de hacer buena obra, es el constructor, por ese motivo, que el constructor, no es una persona, que tiene albañiles, tiene ingenieros también, verdad, entonces, sabe de las normas, sabe de las especificaciones técnicas, y tiene que, aunque no hay que tener supervisor, tiene que cumplir, y hacer un buen trabajo, no tiene que causarse en cemento, y mucho menos, verdad, entonces, son corresponsables, yo no puedo alegar, como empresa, no estaba el supervisor, se enfermó, y yo he hecho un hormigón, mira, está mal el hormigón, es por culpa del supervisor, no, es corresponsabilidad, eso sí, hay que ponerlo clarito, otro, donde yo le veo, más la mala supervisión, y eso tiene que ustedes entender, es lo siguiente, es la falta de definiciones, definiciones, eso a qué se refiere, las obras civiles, yo no conozco, ninguna obra civil, que tenga, pues un estudio perfecto, he conocido estudios, tan pésimos, tan malos, que a veces, ni siquiera se parecían, a la realidad, al campo, ni la topografía, se parecía, entonces, por contrato, quien tiene que ajustar, modificar, y plantear, un rediseño, ya sea de toda la obra, o de una parte, de la obra chiquita, es el supervisor, y si el supervisor, es medio chaleco, y no sabe, te va a tardar mucho, verdad, y tiene que hacer, un rediseño, una fundación, de un puente, si conoce bien, lo hace, pues un cacho, obviamente tiene que hacer estudios, ensayos, pero lo hace un cachito, si no sabe, o va a tener que estudiar, va a tener miedo, se va a hacer asesorar con alguien, va a buscar quién le va a ayudar, y va a atrancar el proyecto, obviamente, eso le va a bajar la productividad, verdad, porque infelizmente, no solo es el rediseño, pues del proyecto, rediseñas, calculas nuevos planos, nuevos cómputos métricos, obviamente, el presupuesto varía, es imposible pensar, que un rediseño, te va a dar el mismo presupuesto, puede ir en más, o puede ir en menos, usualmente va en más, no hay problemas, entonces, hay que hacer un trámite, el trámite se llama, orden de cambio, o contrato modificatorio, que tiene que entrar, a la entidad pública, tiene que tramitarse, por todas las instancias, fiscal de obra, director de obras públicas, secretario de obras, asesoría legal, hasta que llegue con el gobernador, o con el alcalde, si es alcalde, pero todavía, si hay incremento de monto, tiene que ir por el consejo municipal, todo un trámite, que pueda durar, uno, dos, tres, cuatro meses, y lo que dice el contrato, es que no se puede regularizar, muchas veces, y yo al hecho sí, por no tanto, porque la obra no tanto mucho, ya con el rediseño, viendo que, digamos, ponte que era un tema técnico, que no había ya incremento de monto, que hemos llegado, digamos, por suerte a equilibrar, igual tiene que ser un trámite, ¿verdad? Hemos tenido que ejecutar ya la obra, se decía, metalea nomás, ya ejecute, y el trámite se va a regularizar, ¿no? Me tocó dos proyectos, en los cuales una vez, les cuento que, ha estado tres meses el trámite, y casi no sale, imagínense, sí estaba de miedo, porque, y ejecutamos, pero no había el papel, no había el trámite, para poder pagarle a la empresa, es un tema bien delicado, entonces, evidentemente, el supervisor, sobre todo, lo que puede afectar, positiva, negativamente, es, necesariamente, en las definiciones, el cómo hacer, cómo modificar, cómo hacer un ítem, ¿no? ¿Ves? La empresa, obviamente hay empresas serias, que tienen ingenieros, que pueden plantear diseños, rápidamente, etcétera, pero, obviamente, la decisión final, la aprobación, la toma el supervisor, ¿no? Entonces, le dan al supervisor una alternativa, él tiene que revisar, y si no sabe, o tiene miedo, o no está de acuerdo, puede decir, mire, yo voy a tomar un tiempito, lo voy a revisar, denme una semanita, y lo veo, ¿no? Y no hay eso en las obras, ¿no? Pues, el ingeniero de obra, tiene que ser, pues, un ingeniero, muy experto, y muy ejecutivo, o sea, es rápido, eficiente, o sea, no hay para mañana, esto es para allá, como les decía en broma, así no lo haces, si tú eres muy técnico, puta, académico, científico, y quieres tomar una semana para estudiarlo, no siento mucho, no, no funciona, es para una hoja, tiene que ser todo rápido, obviamente, rapidez no quiere decir que lo hagas mal, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes, con criterio, tomen soluciones, que si bien no son las más matemáticamente exactas, sean suficientemente buenas para ejecutar un proyecto. A mí también me ha tocado tener miedo, alguna vez, como les decía, ese tipo de puente con segmentos, me ha atacado, antes de autorizar, ver la, el, el armadura, o la sercha metálica, que es mi área, ¿verdad? Esas temas metálicas, verla ahí para montar los segmentos, he hecho un cálculo de esa, de esa sercha metálica, una verificación estructural, y no me salía, salía que estaba subdimensionada, ¿verdad? Y la empresa tenía esa sercha ya hace tiempo, decía, ya hemos hecho puentes más grandes con esa sercha, que no sé qué, era el tema de ediciones, ¿verdad? Entonces, he hecho ser unos pequeños esfuerzos, que en ciertos lugares específicos, y me le hemos metido las vigas, y no, pues no ha pasado nada, pero como que también puede fallar, ¿verdad? O sea, un obra civil, no todo es, pues, perfecto, hay tantas particularidades, en un obra civil, que hay que tomar decisiones, y hoy les digo lo particular, ese puente que se ha caído, aunque no crean, el mejor ingeniero, en puentes de Bolivia, estaba acá, en cuanto a la supervisión, el ingeniero, en este caso, un chico, no, no, el que ha supervisado, me he olvidado su nombre ahorita, el mejor ingeniero de Bolivia, para puentes, tiene más experiencia, más conocimiento, es el gurú, en puentes de Bolivia, el ingeniero, creo que es Vega, sí, el ingeniero Vega, Capizzi, y le ha pasado esto, ¿no? Obviamente, hay varias, varias cosas, que han pasado mal, ejemplo, que el señor, no estaba en la obra, él tenía varias obras, y es de la paz, y delegó a un joven, estar aquí en la obra, ¿verdad? O sea, eso también está muy malo, o sea, tú que eres, responsable, de un proyecto, no puedes hacerlo, pues, por control remoto, pero ya con el tiempo, con la experiencia, seguramente, que ya tenía, mucha confianza, y hacía eso, ¿no? En todo Bolivia, ¿no? Como era tan requerido el señor, ganaba, y no es bueno, yo les digo, si tú tienes un contrato, te dice que tú tienes que estar permanentemente en la obra, ¿no? Pero, digamos, él dejó a alguien ahí, y eso ha pasado, ¿no? Ahora, en el tema del constructor, el ingeniero Álvarez, como tú decías, es experto, yo le conozco, es una persona, pues, de calidad, y de los demás ingenieros civiles que hay en Cochabamba, pero también le ha pasado esto, hay, hay motivos, ex y, lo que yo les digo es lo siguiente, una obra civil no es matemáticas, puede salir bien, como puede salir mal, es como un emprendimiento, obviamente, uno no quiere que se caiga un puente, que se hunda un camino, etcétera, ¿verdad? Pero hay temas técnicos, que a veces no se estudian, ejemplo, un camino a la carretera, los ensayos se hacen cada 500 metros, ¿verdad? Las calicatas, para caracterizar el suelo, dentro de los 15 metros, puede haber un trámite chiquito, de unos 10 metros, que tenga un suelo pésimo, y que a la hora de hacer el estudio, no lo detectas, a la hora de construir, tal vez no, y viene el tiempo, viene, se humedece, y se hunde un tramo, ¿no? Han hecho mal, no le han puesto cemento, no, pues, es que, realmente, la naturaleza es tan compleja, que no podemos hacer un estudio, pues, cada metro, hay que tomar tramos, espaciados, y obviamente, ahí, puedes tomar decisiones, que pueden tener problemas, la idea es, si pasa este tipo de problemas, el responsable es la empresa, ¿verdad? Es como un emprendimiento, cuando tú abres tu fábrica, o tu, no sé, por tu restaurante, tienes la proyección de vender, de ganar bien, te puede ir bien, como te puede ir mal, es una empresa, es una obra civil, lo mismo, quieres ser constructor, fantástico, ¿se gana plata? Claro que se gana plata, pero te puede ir mal, porque para ver temas técnicos, vicios ocultos, que se llaman, que afectan, y que pueden afectar, a una obra, de manera puntual, o incluso, llegar a colapsar, en ese caso, es responsable, es la empresa, porque ha ganado, ha cobrado planillas, y si le ha ido mal, tiene que reponer, o sea, lo que tiene que ver, con este proyecto, del puente caído, tiene que reponer, es la empresa, tiene que pagar, el dinero, o tiene que reponer, esa es la idea, yo no le veo mucho, el tema penal, es un tema más, de orden técnico, y civil, pero como les digo, hay particularidades, en este puente, por si acaso, se ha hecho por segmentos, ese arco, que está ahí construido, se ha hecho por pedacitos, y ese método constructivo, en arcos, no es muy frecuente, en Bolivia, no es frecuente, en extranjero, se ha hecho mucho, pero en Bolivia, no es muy conocido, todavía, me ha tocado ver a mí, parte de esa construcción, fui de pasada por ahí, incluso un segmento, se cayó, al usarlo con una grúa, entonces, realmente, es nomás, de cuidado, el tema de prefabricados, van a fijar ustedes, a nivel mundial, si se investigan un poquito, hasta en Estados Unidos, hay veedores puentes, que han colapsado, porque eran prefabricados, entonces, el comportamiento, de las conexiones, la transferencia de esfuerzos, no es tan bien conocido, todavía, que se generan problemas, inclusive en primer mundo, entonces, decir que han hecho mal, porque le han quitado cemento, y demás, yo no le veo tan coherente, mala supervisión, como les digo, más es por las decisiones, definiciones, o la ausencia del supervisor, por ejemplo, también eso influye, eso es de diseño, fantástico, al 100%, y lo que ocurre, mientras más, peor está el diseño, tenga más eficiencia, menos detalles, obviamente, va a ralentizar la ejecución, porque el constructor, quiere detalles, papel en plano, para construir, si no hay detalles, no puede seguir adelante, tiene que decir, cómo hago, díganme cómo voy a hacer, él puede dar soluciones, pero según contrato, no es su obligación, el que diseña, no construye, o sea, que el constructor, está para construir, puede proponer alguna solución, sí, el que tiene que dar la solución, aprobarla técnicamente, el supervisor, para que vean, que el ingeniero, más capacitado, tiene que ser el supervisor, que te conoce muy bien, tiene experiencia, y puede dar definiciones, claras, acerca de, un aspecto, verdad, sigue adelante, nomás, por favor, Alvarito, sí, justamente, ya terminando, la mala recolección, de datos del campo, creo que para nosotros, ese sería el punto, más fundamental, de que traza, que baja mucho, la posibilidad, de una hora de la línea civil, por ejemplo, a mí me toca mucho, en el área de hidrología, de que en Bolivia, no hay datos, a la hora de precipitaciones, o a la hora de la línea, a la hora de las precipitaciones máximas, es muy difícil, conseguir, a parte de la topografía, también supongamos, que para ser una carretera, justamente, el topógrafo, te dice, te lo puedes pintar bonito, ¿no? He hecho tantos puntos, tantos, tantas, aquí está el proyecto, en civil 3D, aquí está el modelo digital, de la versión, etcétera, etcétera, y justo cuando vamos al campo, ya, con nuestro proyecto diseñado, vemos que la topografía, no es, no coincide mucho, en el caso, por ejemplo, hay una quebrada, directamente, con tres puntos, lo hay unido, y eso, básicamente, nos va a influir bastante, a la hora de hacer el proyecto, y justamente, lo último, es el estudio de suelos, en fundaciones, uno estábamos viendo, de que, pero muchos, se creen, solamente, un SFT, o la hora de hacer el proyecto, ¿no? Justamente, ese SFT, lo interpreta, uniforme, para todo, para todas las, para todas las fundaciones, ¿no? Y como, ingeniero, el ingeniero, el ingeniero, lo estábamos diciendo, incluso, hay partes, en las que, directamente, nos dan una capacidad, última, única para todo el proyecto, cuando, esto varía, dependiendo, los parámetros, de las fundaciones, y de las cargas, de la edición, que te haga uno, y justamente, por eso, el más especialista, que está más arreglada, lo hemos tomado, como la mala recolección, de la base de campo. Excelente, excelente. Bueno, en resumen, yo te puedo decir, en el tema geotécnico, en el tema tropical, todo es del diseño, todo entra a eso de diseño, ¿ya? De proyecto. ¿Qué les puedo decir a ustedes? Ustedes van a ser, de aquí a poco tiempo, en este caso, ingenieros de entidades públicas, de empresas privadas, etcétera, no van a trabajar. Algunos van a ser, autoridades, seguramente, secretarios de obras públicas, qué sé yo. Ustedes tienen que tener, con certeza y constancia, de la parte de ingeniería. Ustedes están aquí, estudiando en San Simón, entonces, yo creo que lo que les puedo decir, es que se preparen, lo que les dan sus docentes, en las materias, técnicas, prácticas, geotecnia, hormigones, etcétera. Ustedes tienen que ampliar la literatura, todo está eso en la literatura, tienen que leer libros, pasarse normas, no es bueno repetir, ¿no? Es que siempre se hacía así, en la clásica en Bolívar, hacemos un SPT, porque siempre se hacía un SPT, yo he visto estudios, o proyectos en la universidad, o en físico, de que para un puente, han hecho dos SPT, no pues, capacitémonos, leamos, todo está en papel, hay que estudiarlo, entender cómo funciona, y luego plantear, a los dueños de las empresas, a los gobernadores, alcaldes, o autoridades, que hacer un buen estudio, invertir dinero, público, o privado, en hacer más, en colectar más datos, de mejor calidad, es una inversión, no es un gasto, yo veo con mucha tristeza, sobre todo en la de puentes, me ha tocado ver mucho esto, de que las entidades públicas, están tan mal acostumbradas, dicen que hacer un estudio, cuesta muy caro, que no sé qué, que no sé cuánto, y convocan, por ejemplo, puentes, con un costo de unos 40 mil bolivianos, unos 50 mil bolivianos, un estudio, es demasiado bajo, pues, imagínate vos, un puente de 40 metros, con 40 mil bolivianos, imagínate, tienes que pagar impuestos, hay que pagar IVA, hay que pagar IT, hay que pagar IV, y ahí se comienza más, un 20, 25% de ese monto, ¿verdad? Hay que pagar al contador, a la parte logística, hay que pagar ahora, por ejemplo, datos de hidrología, hay que pagar a los que hacen el estudio de tráfico, o sea, la gente que te va a ayudar con el tráfico, en el tema geotécnico, no es suficiente un SPT, realmente no es suficiente, hay que caracterizar muy bien el terreno, aparte de que el SPT clásico que hace la gente, o que son los alumnos cuales que no saben, a veces es superficial, digamos que van al terreno, entran un metro, y cuando quieren caracterizar toda la fundación, y un puente se funda, pues, a cuatro, cinco, seis metros, desde ahí hacia abajo deberíamos hacer el estudio, que hay profundidad, por lo menos dos veces, o tres veces la base de la fundación, o sea, que realmente es crítico, o sea, el SPT si lo hacemos, hagámoslo bien, pues hagámoslo hasta profundidad, en varios sectores, un estudio de geofísico, también es importante, desconexión de muestras, calicatas, un SPT también sería interesante hacer, o sea, que realmente, solamente en estudios de suelos, un estudio de suelos bien hecho, está por lo menos unos cinco mil dólares, uno bien hecho, ahí tenemos casi el monto del contrato que quieren dar ellos, claro, para mí es fácil agrandar, y voy a hacer un SPT superficial, digo, voy a asumir coadmisible tanto, ¿no? Pero no solo es coadmisible, la cohesión, la cohesión interna, y demás parámetros que técnicos, para ser una buena fundación, sea directo, sea profunda, requiere más estudios, peligro, que esté subdimensionando el proyecto, y que tenga problemas estructurales, o que estés sobredimensionando el proyecto. Por ahí el suelo abajo es muy bueno, y voy a gastar unos tensibles pilotes, a mí me ha tocado ejecutar, les cuento, pilotes de 20 metros, y abajo tenemos una roca, unos bolones terribles. No podíamos entrar con el equipo. Pero del plano decía, entra 20 metros, ¿no ve? No podíamos entrar, estábamos ahí semanas con el equipo, y hemos demostrado con un buen estudio de suelos que realmente no queríamos entrar a 20 metros, con un 10 era suficiente. Entonces, ¿se afecta económicamente a las entidades con un sobredimensionamiento exagerado y con baja productividad, porque tienen que tardar más en ejecutar una obra, o se llega al riesgo de que pueda colapsar una estructura? Por más de que el factor de seguridad sea 3 o 4 en suelos, realmente, si suelo es muy malo, y solo hacemos un estudio superficial, estamos cogiendo un riesgo muy severo en que podamos tener una falla estructural, no solamente en puentes, en edificios, en caminos también. Conclusión, invertir en el diseño, vale decir, estudios básicos de ingeniería, invertir en buenos ingenieros para que hagan un buen diseño, detalles constructivos, etc., es una inversión. ¿Cuánto debería costar un estudio? Este, en función, pues, del proyecto. En Bolivia, infelizmente, la supervisión y los estudios, hay entidades públicas que gastan un porcentaje. Por ejemplo, supervisión, entre un 3 y un 5% del monto de la obra. Está mal, porque depende del tipo de obra. No es igual un empedrado que un puente. No es igual una presa de hormigón armado que una apertura de camino. ¿Verdad? O sea, hay diferencia en la ingeniería, en la especialidad, en los ensayos, en los controles, por tal motivo. Es decir, eso en 3% no es correcto. Y hay ustedes que van a ser los futuros gestores, futuros autoridades. Tienen que ser más técnicos. Dejamos, dejemos de ver, se hace así siempre. Es decir, siempre se ha hecho así. Está muy mal. Cambiemos los paradigmas. Para ejecutar una obra civil desde el estudio, hay que meterle todo con cálculo justificado, demostrando lo que cuesta un estudio, lo que cuesta una supervisión. Y en este caso, cálculos, por ejemplo, para mejorar la productividad, cálculos de métodos constructivos, por ejemplo. Plantear obras, lugares de cónditos, pero que requieren mejoramiento de vías de acceso. Planteemos los vías. Planteemos, en este caso, con actividades pagadas para que se ejecuten esas vías. Al fin y al cabo, la idea es hacer un buen proyecto. Lo que quiere el gobierno, por ejemplo, la sociedad no es, pues, ahorrar plata en un proyecto. Lo que quiere es un buen proyecto que funcione, que sirva para el fin previsto. A mí nunca me van a decir, por ejemplo, una obra civil. Imagínense que para la universidad construimos un edificio de aulas nuevo. No me voy a decir el rector, no me voy a decir tampoco la contraloría. Ejecute a lo mínimo, así lo más barato. Póngale en cemento. Pero jamás, pues, me van a decir que eres una obra que dure 50 años o más, que esté bien hecha. Entonces, yo como ingeniero debo prever y hacer todo lo que tengan que hacer en cuanto a estudios para que todo salga correcto, ¿verdad? Entonces, hay que pensar un poquito. Ustedes, que van a iniciar pronto en su campo laboral, no tienen que irse al límite, no tienen que pensar en ahorrar. Decir, bucha, voy a calcular, voy a afilar mi lápiz y voy a calcular al milímetro cuadrado el acero. Hay que darse márgenes, porque en las obras también puede haber, pues, errores constructivos, o que en una parte de la obra no esté el supervisor, no esté el ingeniero de la empresa, y el albañil ejecute un milímetro no muy bueno, digamos. Entonces, esos factores, diríamos, que puede haber un poquito de riesgo que pueden haber y que las normas no las toman, porque obviamente ACI, ASC y demás, toman en cuenta que va a haber una buena construcción, ¿verdad? No toman en cuenta el tema de Bolivia, que puede haber un descontrol o etcétera. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, y como ingenieros, para dormir tranquilos, hay que darse un margen de estudiar. Saber ese margen, más o menos, es justamente lo que caracteriza a un ingeniero de otro, ¿verdad? Hay ingenieros que son mucho más conservadores que otros, son más arriesgados, pero hay que buscar un punto medio, yo creo, para estar tranquilos, y que al fin y al cabo, lo que les sirve, repito, a una entidad, a la población, es una obra bien hecha y que dure. Si cuesta más, cuesta más, eso es indiferente. Como les decía, el tema del teleférico, a mí me parece que es una obra excelente, funciona muy bien, que ha costado más, que ha costado el doble de lo que debería costar, etcétera. Eso es, bueno, que se investigue, pero a mí me parece que es una obra excelente, de este gobierno, ¿no? Entonces, es lo que uno busca, ¿no? Y en el caso de lo que tú has planteado con tu grupo, todos los puntos, un poquito observando, pero en general está excelentemente bien planteado, muy claro, lo han hecho con colores, didáctico, y amerita realmente una felicitación, y os voy a poner una muy buena nota. Hemos tardado toda una clase, toda una clase con ustedes, solo con un grupo, porque hemos ido debatiendo, ¿verdad? Yo les pediría a los demás, por favor, yo hoy día voy a crear la tarea, que los demás suban su tarea, yo lo voy a revisar, les voy a dar mis comentarios, ¿ya? Pero ese es un buen punto de arranque, y notar que de cada una de estas ramitas secundarias, podemos hacer una investigación, por ejemplo, su taso de planillas, y su incidencia en la baja productividad, de, por ejemplo, con construcción de caminos. Eso es el diseño, o es mala reproducción de datos topográficos, en construcción de caminos. O sea, podemos hacer aquí, N investigaciones, N, ¿se dan cuenta? Estamos clarificando, viendo las causas principales y secundarias de un problema. Y de toda esta rama que se ha dibujado, se pueden hacer muchas investigaciones. Todo va a depender de lo que tú quieras como ingeniero, o cómo quieres orientar tu investigación, ya sea tesis, o ya sea también proyecto de gráfico, ¿verdad? Muy bien, entonces, si no hay más comentarios, quedaríamos aquí. Gracias por haberme aguantado un poquito más de tiempo, estaba interesante lo que han mostrado. La tarea la voy a crear hasta medio día, la van a subir por todos los grupos, yo voy a revisar, y el día martes vamos a seguir, comentando. Muchas gracias, y felicitaciones al grupo de Adorno. Buenos días. Gracias, ingeniero. Ingeniero, sí, adelante. Una cosa, justo estaba pensando en esto, de que usted, justamente, como ya estamos a puntito de salir, teóricamente, nos dijo que nos iba a traer ingenieros, que nos iba a dar su punto de vista y todo aquello, y justamente una etapa que estaba viviendo hace mucho tiempo, el miedo, por más de que yo haga algo de que salga mal, y no sé, tal vez como sugerencia, de que en vez de traernos a un ingeniero que nos diga su experiencia, y no, de que sea un ingeniero exitoso, comillas, no sé si sería posible de que traiga alguien que ha fallado, o sea, alguien que le ha salido mal las cosas, es complicado, ¿no? Sí, pero yo te digo, claro, yo te digo, pero que a todos, nadie es perfecto, todos hemos tenido errores, yo he tenido errores también, en menor escala, 10 mil gente, que he tenido que pagar, desde que era junior, desde que era ingeniero joven, entonces, complicado es de traer gente que te diga sus malas experiencias, de que podemos buscar gente para hacer una conferencia de, por ejemplo, errores frecuentes a la hora de supervisar, a la hora de construir, o a la hora de ejecutar un proyecto, sí podemos traer, y me comprometo a buscar gente, a colegas, para llevarles al auditorio, y que nos den pues una charla, y ustedes pregunten todo lo que tengan que preguntar, acerca de, por ejemplo, los posibles problemas o causas de fallas en estructuras, por ejemplo, ¿no? Hay, hay incluso investigadores, hay un doctor en Tarija, por ejemplo, que es amigo mío, lo voy a convocar para que nos dé una charlita, pues, pero muy buena tu iniciativa, yo creo que para las 100 semanas voy a programar eso, tal vez un día viernes, como la anterior vez en la mañana, podamos ir al auditorio, y podamos dar una charla, un seminario, me parece excelente, y creo que es lo más rescatable, la experiencia, ¿no? O sea, yo creo que en una obra, por ejemplo, en una empresa, cuando tú trabajas, más que aprender ingeniería, vas a aprender de la experiencia, de la empresa, de cómo se hace un ítem, de cómo se maneja gente, de cómo se paga, cuál es el costo real, ¿no? Aquí sabemos en la universidad, digamos, un cálculo de un hormigón, en metro cúbico, digamos, no sé, 2,100 bolivianos, ¿será que ese cálculo está bien? Entonces, vas a ver ahí en la empresa, el cálculo real, vas a tener que pagar vos, a los proveedores, ¿no? Entonces, ahí vas a calcular, y vas a ver realmente cuánto cuesta un ítem, me parece ideal, y yo creo que lo podemos hacer, en unos seminarios, me parece excelente, otra iniciativa, y lo vamos a cumplir. Giovanni, quería tratar un poco a la exposición de mi compañero Álvaro, de todos estos puntos que nos lo vamos, creo que con el grupo lo tocamos nosotros mismos, parte del iniciativo de la ética profesional, en los cinco puntos de la edición, porque eso está bastante importante, se interlaga con cada punto, la parte del seminario, la parte de la edición, la parte social, de la edición, la parte del municipio, ¿no? Excelente, sí, muy de acuerdo, y creo que también esta materia, como estamos ya en talleres y a punto de salir ingenieros, tenemos que siempre poner experiencias, ¿no? Vividas y lecciones aprendidas, creo que es lo que más nos puede ayudar también al futuro a poder ejercer la profesión de una manera más correcta, obviamente, nunca una obra es igual que otra, los problemas son específicos, pero hay soluciones, por ejemplo, o experiencias que te pueden ayudar, como el libro del ingeniero, que han leído del ingeniero mexicano, se dan cuenta que hay varias, varias cosas que son interesantes y que la pueden aplicar ustedes en su vida práctica, creo que también soy convencido de que hacer seminarios, talleres, va a servir, ¿no? Y de seguro que, y hay gente que no puede colaborar seguramente en hacer la gestión con la gente de que expone o con la gente que puede facilitar el auditorio, vamos a tratar de hacer eso a la verdad posible y como les digo, para la clase del martes, les pediría que todos hoy día en la tarde suman sus documentos para que yo lo lea y para el martes podamos hacer una última retroalimentación y ya seguir avanzando con el tema de identificación y planteamiento del problema. Nos quedamos aquí, chicos, muchísimas gracias, nos vemos el martes, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.